Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. El cielo es de un azul intenso. Si lo vieses, te quedarías prendada. Desde la cavidad de nuestro Henkel puedo ver una llanura que se pierde en el horizonte. No tiene fin. Se confunden azules y pardos. Y no deja de pensar en nuestros camaradas, que acaban de llegar aquí, después de caminar miles de kilómetros. Pero es bonito. La ciudad se asienta en la orilla occidental, como una larga mancha junto al poderoso Volga. Pero me da algo de pena, porque lo vamos a convertir en escombros. Es la guerra, y nuestro sagrado deber es volar del mapa el bolchevismo. Y no dejar que esta amenaza ni siquiera se acerque a nuestros reyes. Acabaremos pronto con ellos. No te quepa la menor duda. Un beso, mi amada Berta. Gustav. Soy Francisco Garzacampa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar. El lugar de encuentro de los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos por el río Volga, no en un crucero turístico, sino junto con las tropas de la Bergman y del Ejército Rojo, para conocer la batalla de Stalingrado. Y el punto de vista de los soldados en las cartas de Stalingrado. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Daniel Ortega. ¿Qué tal, Daniel? Hola, Francisco. Encantado de estar una vez más. Bienvenido de nuevo a tu casa, que ya eres uno de los del club, el club Bellum Artis. Si esto fuese un programa de televisión de Valentine, ya tendrías la tarjeta de platino del programa. Pero algo tendré que apañar para vosotros, ahora que empezamos a tener algún movimiento económico, podremos tener un detalle con los más habituales. Con los que me ayudasteis hace tiempo en un proyecto que se llamaba Bellum Artis Podcast. Y Daniel, tú fuiste uno de los primeros en venir a este canal de directos de YouTube. Y bueno, te voy a coger cita para la siguiente vez. Ya como el peluquero, ya vamos cogiendo cita. Que esto es como la peluquería más de moda que encuentres en cualquier ciudad. Que ya tienes que pedir cita para el siguiente corte de pelo. En tu caso... Te iba a decir que para el peluquero en mi caso está jodido, ¿eh? No lo decía mal, ¿eh? Pero bueno, podemos ir como decíamos a la barba, a afeitar la barba. Tú tranquilo. Por ejemplo. Eso sí, ahí tienes la razón porque para la barba soy un poquito baguete, ¿eh? Las cosas como son. No, no, hay mucha gente que va a la barba, ¿eh? O sea, tú tranquilo. De hecho, mira, en Stalingrado muchas de las fotos que encontramos son de soldados alemanes con barba. O sea, que en el resto de frentes no se ve esas escenas y aquí sí se ve mucho soldado con barba. Porque, claro, no tenía un acceso fácil al agua, aunque estaba al lado de un gran río. Y sí que se ve esa escena del soldado, ¿no? Con la barba que era poco habitual en los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Hay muy pocas fotos de soldados con barba. Sí. Pero veremos por qué a lo largo de este programa, que en principio lo hemos planteado siguiendo un poco el proceso de creación de una obra gráfica que realicé hace años con el gran dibujante Antonio Gil. Y, bueno, lo vamos a ir viendo un poquito esa aproximación a la batalla de Stalingrado porque es imposible en cuestión de una hora, hora y cuarto, hora y media, abarcar una batalla que duró unos 200 días. Estamos hablando de una batalla que duró cinco meses, una semana y pico. O sea, es algo inabarcable en cuestión de una hora. Por lo tanto, sí que vamos a ver algunas imágenes de estos soldados. Algunas hemos podido rescatarlas de algún archivo o que están en lugares que pocas veces el público generalista puede acceder a ellas. Y lo que nos va a llamar la atención, efectivamente, Francisco, es un gran apunte para comenzar esto, es el deterioro físico que van a presentar, sobre todo, los soldados alemanes en esta cruel batalla de Stalingrado, la más cafre, la más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial. Daremos la explicación de por qué esa imagen tan lamentable que presentaban, en especial, los soldados alemanes. Vamos a ir viéndolo en profundidad. Tu cómic, que claro, es un cómic y no llega a ser, yo qué sé, Stalingrado de Anthony Bivor, ¿no? No es el objetivo de un cómic. Pero sí que resumes en viñetas. Tu compañero Antonio Gil resume gráficamente y tú en los textos, con una combinación muy interesante de texto, como una especie de introducción de cada capítulo del cómic, explicando un mes, por ejemplo, más o menos, de batalla, y después, en el cómic, una escena de ese momento, y al mes siguiente, pues, un resumen y otra escena. Y todo mezclado, ¿no?, con cartas de esos soldados que mandan a sus familias explicando un poco lo que sucedía. El problema de estas cartas es que la gran parte de las que se publican están muy fraccionadas, porque la censura militar taponaba a todas, ¿no? Entonces, a lo mejor, es muy difícil encontrar una carta completa. Sí, sí. Hemos jugado con esa fórmula, como bien decías, nuestra pretensión, junto con los editores de la esfera de los libros, que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo por apostar por este proyecto, que la verdad, tres años después, bueno, ya vamos camino del cuarto año, desde su publicación siguen promocionando y se sigue viendo en las estanterías de librerías como un cómic de referencia, desde el punto de vista académico, sobre todo para ese público juvenil, ese público más joven, que está iniciándose en estas temáticas bélicas, y en concreto de la Segunda Guerra Mundial, pero que también, ahí están los comentarios de muchos seguidores, de muchos lectores ya que peinan canas, ¿no? Que son habituales a los libros de historia, a los típicos ensayos, estos ladrillos, ¿verdad? Enormes, estilo el de Anthony Vigor u otros grandes escritores, y que nos han dicho que han revivido la batalla de Stalingrado de otra forma, más visual, por supuesto, porque para eso es un cómic. Y lo que hemos buscado es jugar mucho con unos testimonios que hemos podido recopilar, también hemos tenido información que nos han cedido desde la actual Volgogrado, antigua Stalingrado, gracias a los contactos que hemos podido establecer allí en su día, y por supuesto, algo que nos interesa mucho, que son las fuentes primarias. Algunas de esas cartas, como bien decías, Francisco, trascendieron más allá de la censura, porque igual un camarada que recogía las pertenencias de otro soldado muerto, pues pudo llevarse esa correspondencia a su familia, que es algo que se hacía habitualmente en cualquier ejército, llevar esa correspondencia que coges de un camarada muerto y se lo entregas a su familia, incluso en persona. Pues eso, por ejemplo, nos ha servido para abrir cada capítulo. Una carta que luego, como bien comentabas, en la contrapágina hay una explicación más académica, que siempre es la de mayor gusto para los más adictos a los ensayos históricos, pero para ese público más juvenil o menos ducho en este tema, pues bueno, se va a ir dando cuenta de cómo sucedió la batalla capítulo por capítulo, porque lógicamente luego en cada página que acompaña a esa primera carta y a ese texto más académico, pues el lector se va a meter de lleno en la batalla de Stalingrado. Sí que queremos, y así lo hemos puesto en la nota de introducción, como descargo para nosotros y también para la editorial, que en un volumen de ciento y pico páginas que hemos preparado, Antonio y yo, es literalmente imposible recoger todo lo que fue la batalla de Stalingrado. Por eso nos hemos centrado en una compañía, en concreto en un pelotón y en concreto en uno de sus integrantes que va a ir interactuando con varios miembros de esa compañía, como te puedes imaginar, que poco a poco va a quedar abismada, hasta los últimos, vamos, se van a quedar cuatro gatos y poco más, y básicamente pues la idea del cómic es ilustrar a los lectores sirviéndonos de eso, de un prototipo de soldado que bien pudo llegar hasta el final de la batalla y veremos cómo es el desenlace. Lo hemos comprobado en los libros de historia, pero el lector aquí va a ver el desenlace de una historia como pudo ser la de un soldado alemán cualquiera en la batalla de Stalingrado, pero también por supuesto hemos tratado las vicisitudes de los combatientes soviéticos, incluso hemos hecho que los soviéticos, que los rusos, hablen en ruso, traducido al cristiano, gracias a la ayuda de algún contacto de Antonio que nos ha hecho de intérprete. Al cristiano, que en teoría es el alemán, que también es como... También, también. Para mí, como al otro casi. Nos pasamos del ortodoxo al protestante. Total. Valos cristianos, como dirían en el siglo XVI. Sí, señor. el cómic, que se llama Stalingrado, la historia gráfica, publicado por Esfera de los Libros, tuvo éxito internacional, y tenéis una versión en inglés. Sí, es cierto. Gustó tanto en alguna editorial más de corte académico en Estados Unidos, en concreto, Death Reckoning, que trabaja para el Instituto Navalamericano, que es una de esas instituciones en Estados Unidos que se encarga de hacer divulgación histórica de una forma mucho más académica, pero que también tienen una pequeña línea de divulgación de historia militar a través de las obras gráficas, como puede ser un cómic, una novela gráfica. Y la verdad que estamos muy agradecidos a Death Reckoning, que lógicamente, salvo el traductor de la obra al inglés, pues no sé si nos entenderán mucho, pero desde aquí les quiero mandar un fuerte abrazo por creer en este proyecto y por imprimir miles de ejemplares, no estoy hablando de cientos, porque esta obra, tanto en España como en países de habla inglesa, pero principalmente en Estados Unidos, han logrado imprimir miles de ejemplares y, bueno, no podemos estar más agradecidos por todo su trabajo. Pues que llegue la historia vista desde los ojos de dos españoles sobre la batalla de Stalingrado en Estados Unidos es algo que te tiene que llenar de felicidad. Yo como escritor sería la mayor ilusión, ¿no? Pues tenemos la suerte de estar contigo, Daniel, que aparte tienes unos conocimientos amplios de la Segunda Guerra Mundial porque es el objeto de todas tus novelas y yo creo que lo que podemos lograr es dar a conocer un poco a Stalingrado como hicimos con la batalla de Berlín o el cruce del Volhoff hace poco y que la gente, bueno, y también tu libro sobre las escuadrillas azules que es una novela ya también más, digamos más, digamos, como 20 cómics de estos 30 pilados y... Y más ensayo novelado. Exacto. Y además es tipo ensayo justo. Pues vamos a intentar viajar en el tiempo, ¿no? y meternos en las botas de un lancer, ¿no? De un soldado alemán que se va a meter una buena pateada para llegar hasta Stalingrado. Yo voy a leer ahora una de las cartas que tienes o casi mejor, voy a hacer una cosa. Hablamos del contexto porque nos vamos a esa zona del frente ruso y después voy a leer esta carta del hombre que llegó allí a pata, ¿vale? Porque aunque nos vendan el cine y muchas nos lo creímos, los alemanes iban a pata al lado de los camiones porque los camiones iban para llevar cosas importantes, suministros, y la infantería iba a patita como la división azul que fue desde Polonia casi hasta Leningrado, ¿no? Andando. Sí, sí, pues bueno, estamos en un contexto la verdad que bastante interesante porque fíjate Francisco que tú también tienes muchos conocimientos sobre el ejército alemán y del ejército rojo por supuesto, pero fíjate lo curioso que estamos en este caso ya hemos pasado de esa operación Barbarroja, ya ha pasado el año 1941 y ahora nos encontramos en la primavera del 42 cuando empieza la nueva campaña de primavera que en este caso pone en marcha la Wehrmacht, ¿vale? En este caso lo han adelantado un poquito visto el percal del año pasado del año 41 han dicho bueno, vamos a adelantarlo unas semanas más por si acaso pero bueno, vimos que luego pues tampoco fue muy exitoso el resultado porque a la postre pues la gran contraofensiva soviética de la que luego hablaremos pues llevo al traste las intenciones de los alemanes en este caso como bien apuntabas Francisco los alemanes tienen que hacer una incursión a lo largo de una línea de frente que en ese momento puede estar midiendo tranquilamente del orden de 1500 a 2000 kilómetros desde el mar del norte hasta el mar negro que se dice pronto porque las líneas creo no están hechas con escuadra y cartabón sino que es una línea de frente porque tienen trantes aliendes etcétera y en este caso pues solamente hay que fijarse como baja en línea ya digo así un poco irregular sobre todo en algunos sectores badeando los propios ríos que marcan esas diferencias entre posiciones soviéticas y alemanas y tenemos un contexto muy interesante porque los alemanes saben que sobre todo el alto el estado mayor de la Wehrmacht y demás pues saben que si son capaces de meterse más allá de Crimea en esos pozos petrolíferos más allá del mar negro pues tal vez tal vez a lo mejor si toman el control de poblaciones o de áreas como la de Maikop pueden estrangular el flujo de combustible de todo el ejército rojo y estamos hablando de un porcentaje que según fuentes pues dicen que podía haber sido vamos los alemanes si hubiesen cortado ese grifo podrían haber privado de entre el 70 y el 80% del petróleo al ejército rojo ya digo que las fuentes varían un poquito bueno pues tenemos justo en esa perspectiva temporal tenemos a los alemanes metiéndose a lleno por ahí por Maikop por esa península más allá del mar negro pero resulta que justo cuando todos digamos todos los efectivos están ya apuntando para abajo resulta que el propio Hitler dice anda si nos pilla de camino entre comillas una ciudad que tiene el nombre de mi máximo rival que es Stalingrado que no estaba en los planes iniciales correcto porque a nadie en su sano juicio se le ocurre derivar varias divisiones hacia una ciudad insignificante a ver insignificante entiéndase como un punto en el mapa respecto a todo el área de Maikop y todos esos pozos petrolíferos que había en esta área ya digo más allá del mar negro del mar de Azov vamos una extensión brutal pues resulta que en este caso el propio Hitler pues decide desviar unas divisiones hacia Stalingrado una ciudad que sí que es interesante desde el punto de vista de que allí en el sector industrial pues se ha reconvertido pues de fábrica de tractores a fábrica de carros de combate fábricas de armas de productos químicos muy necesarios en la industria armamentística y demás y tal vez para cortar el flujo de suministros a través del río Volga hay que recordarlo señores y señoras no estamos en 2021 estamos hace 80 años prácticamente estamos en 1942 y el río es muy necesario para transportar a través de su caudal además un río enorme como el propio Volga que sirve muy bien para abastecer otros puntos de la Unión Soviética por lo tanto estamos en ese contexto una necesidad imperiosa del ejército alemán o de la Wehrmacht destrangular el suministro de combustible para el ejército soviético por lo tanto tenemos ese contexto grandes áreas que sí empiezan a ser ocupadas muy rápidamente como nos tenía acostumbrada la Wehrmacht en las fases iniciales de la Operación Barbarroja pero si cualquiera echa mano de un libro de historia se va a dar cuenta que el frente solamente se va a mover de ese mayo del 42 hasta la contraofensiva soviética solo se va a mover del centro hacia el sur es decir desde el área de Kursk que más o menos le sonará más de uno de los que nos está escuchando hacia abajo el resto va a parecer prácticamente inmóvil a lo largo de todo este 1942 por lo tanto nos estamos moviendo ahí en una ciudad insignificante desde el punto de vista de toda la operación de control de esa península más allá del mar de Afrofi del mar negro de hecho siempre en muchos libros se plantea el debate ¿qué hubiera sido si este verano en vez de atacar esta zona sur en busca del petróleo se hubiese atacado directamente otra vez Moscú que era el dilema ¿qué hacemos? un ataque directo a la cabeza de la serpiente pero el que sabía algo de historia y los alemanes sabían algo de historia Napoleón había tomado Moscú había dormido en el Kronomi y no le valió para nada porque con la grandeza que tiene Rusia no se toma así tan fácilmente ese territorio de hecho el objetivo de la operación Falblau esa operación azul que es ese giro hacia el sur en busca de los pozos petrolíferos del Cáucaso pero también en el fondo poner en peligro la zona de Irán y del Golfo Pérsico por esa zona y intentar que los iraníes por lo menos los iraquíes perdona se rebelasen contra los ingleses que había negociaciones muy potentes en ese aspecto y poner también en manos del Reich todo lo que es los pozos petrolíferos de la zona de Irak del norte que sería la actual de los Kurdistán la zona de los kurdos que es donde hay los mayores yacimientos al final es una lucha por el petróleo ¿qué sucede? que ahí muy bien dijiste que Hitler hay autores que dicen que se empecinó un poco con la ciudad del Volga por el nombre que le habían dado de Stalingrado que era la ciudad de su enemigo y ahí iba a ser donde se iba a producir el choque definitivo de los dos enfoques esa lucha por la supervivencia o la asistencia que era como lo planteaba el nazismo pero es cierto también que no se puede negar que Volgogrado posterior a Stalingrado era una de las ciudades favorables más importantes de Rusia sobre todo en tractores que se había hecho para y claro de tractor a tanque solo hay la chapa que metas nada cambiar cuatro cosas exacto muy bien si tenemos desde el punto de vista hemos dicho que operacional o a gran escala pues bueno es una ciudad más pero hay que tener en cuenta que Stalingrado como he apuntado un poco al principio es muy interesante desde el punto de vista de producción y estamos hablando que es una ciudad donde hay decenas de miles de personas trabajando en estos complejos industriales seguro que más de uno de los que nos está escuchando cuando empezó la operación Barbarroja muchas fábricas literalmente lo que hacen los rusos es desatornillar las máquinas que se tienen clavadas al suelo y se las llevan a los Urales o más allá bueno en Stalingrado todavía no se había producido eso porque era se entendía un punto relativamente seguro en ese mayo del 42 pero hay amigo la cosa se empezó a complicar cuando en este caso uno de los grupos ejércitos el grupo de ejércitos B se aproxima a las puertas de Stalingrado y hay otra división de otro grupo de ejércitos que va a ir a hacer ese giro hacia el sur como bien comentábamos lógicamente no tendría sentido mantener una línea del frente pues como hemos dicho en esas ondulaciones de la línea del frente estático y solo lanzar un grupo de ejércitos a controlar la península sin fortalecer el flanco porque si no lo que estás poniendo en peligro es a un montón a un montón de divisiones que pueden quedar embolsados si el propio ejército rojo pues intenta enlazar pues por ejemplo en la ciudad de Rostov ya en el mar de Azov en este caso bueno tal vez a lo mejor Hitler pues mucho más allá del significado de tomar la ciudad de Stalingrado vamos a imaginar que quisieron también los alemanes decir bueno pues vamos a cortar el flujo de suministros a través del Volga e interrumpir la fabricación de armas de yo que sé pues de carros de combate etcétera vamos a asegurar también el flanco el flanco de ese avance hacia el sur bueno podríamos verlo desde ese punto de vista también pero es muy curioso porque al principio la ofensiva va muy pegadita a Rostov sí que se mete un poquito hacia el este en dirección a Stalingrado pero no tan exagerado como si se va a hacer en esa fase final ya de cara a finales de agosto del 42 aquí Daniel lo que se produce claro cuando estamos viendo un poco Stalingrado nosotros nos fijamos en lo que es el asedio pero realmente es como una punta está haciendo lo que se dice un una cabeza de playa en todo el frente enemigo y claro esto se produce como un saliente o un entrante el frente ruso sería un entrante que a los alemanes les gustaba mucho esta opción cuando pasaba con los enemigos cuando un enemigo penetraba en sus líneas o lo rodeaban y quedaba como un entrante hacían la famosa envolvente y el caldero para hacer una bolsa que ya vimos nosotros tenemos por ejemplo un programa sobre el tema y es interesante un poco todos estos temas de como los alemanes no rodeaban a los enemigos en Ucrania en las grandes bolsas que en el fondo se están metiendo ellos en la bolsa porque que veremos después pero claro lo que tú bien dices el objetivo claro si lo vemos desde un punto de vista como es imposible un avance de todo el ejército porque no hay capacidad humana ni logística de hacer un ataque desde Kurs hasta el Mar Negro en línea o sea una línea perfecta se concentran las tropas del sexto ejército de Paulus en esta zona y lo único que consigue es un avance en profundidad tomar supuestamente la ciudad de Stalingrado para ser el perno la columna del avance hacia el sur y fortalecer ese entrante o saliente como queremos ver para que los soviéticos no les hagan la bolsa es lo que es el objetivo yo creo que el objetivo de Stalingrado era ese era asegurar el flanco norte de la bolsa para que no caiga en una bolsa pues ese es el objetivo pero claro ahí nos vamos entrando después en todo lo que va sucediendo claro porque has apuntado algo muy interesante Francisco los alemanes caen en su propia trampa es decir los rusos que precisamente en el 42 ya están espabilando a base de bien a base de palos que se han llevado a lo largo de todo el 41 les van atrayendo por unas maniobras muy interesantes que van haciendo los respectivos ejércitos que luchan más allá de Stalingrado es decir al oeste de Stalingrado y les van atrayendo hacia la propia ciudad y eso es algo que los soviéticos hacen con maestría dicen bueno nosotros les llevamos hasta un entorno urbano donde su guerra coordinada entre artillería aviación e infantería y fuerzas acorazadas va a ser totalmente inútil y joder si le salió bien la película porque es que vamos les metieron hasta la boca del lobo eso sí si los propios alemanes hubiesen a lo mejor hecho un cerco en plan pues como en Leningrado vamos a suponer que tienes todas las fuerzas alrededor y van asegurando todo el cauce del Volga toda la orilla occidental y poquito a poco van tomando la península pues igual la película hubiese tomado otros derroteros pero hay que recordar que sería muy poco probable ya que la línea logística o esas líneas de suministros como hemos comentado en otros programas estaban vamos al límite no lo siguiente o sea estaban ya a punto de romperse y así se evidenció por desgracia para los propios alemanes como en Stalingrado pues ya no llegaban los suministros con la regularidad que precisaban y no estoy hablando de enero del 43 estamos hablando del propio octubre del 42 que esas líneas de suministro pues estaban ya tensadas al máximo de hecho tenemos un programa sobre la bolsa de Cherkasi con Antonio Muñoz Lorente que el que quiera lo puede escuchar aquí en el canal de Youtube o escucharlo en podcast que hablamos un poquitín de esas tácticas alemanas de hacer bolsas vale aquí en este caso se metieron ellos en la bolsa y casi la cierran ellos mismos pues vamos a ir viendo un poco ese problema de logística que es un problema que es fundamental entender a la hora de comprender la segunda guerra mundial en el frente oriental es decir los tamaños que tiene este frente hablamos de 2000 de frente de batalla pero claro que distancia había desde por ejemplo Stalingrado hasta Rumanía a lo mejor estamos hablando de 1500 kilómetros en línea que va por carreteras secundarias que no existían cuando hablamos de infraestructuras en Alemania hablamos de las autobahn pero cuando hablamos de infraestructuras en la Rusia de esta época hablamos que había alguna carretera asfaltada en la zona norte en Ingrados y Moscú pero el resto son carreteras muchas para caballos y carros de carreta de caballos por lo tanto eso a la hora de hacer un avance en unidades por ejemplo blindadas no las puedes llevar al campo a través todo el rato porque machacas las rugas los camiones que era autohándica que tenía el ejército alemán porque eran camiones requisados casi todos a todos los países que conquistó por lo tanto ni había piezas de recambio y ahí se produce la tercera paradoja ya dejo de decir paradojas cuando un camión gasta más gasolina de la que lleva para suministro es decir un camión cisterna gasta la cisterna entera para poder llevar nada al enemigo al amigo por lo tanto tenemos el problema ahí muy grave en cuanto a la logística que es fundamental porque veremos después al final el tema de logística voy a leer Daniel una de las cartas de tu libro que habla un poquitín de todo lo que tuvieron que andar estos hombres para llegar a la ciudad del Volga a las oligas del Volga a verlas marchamos por la mañana marchamos por la tarde cae la noche y seguíamos marchando no sabemos dónde están los camiones o los tanques quizás muchos kilómetros más adelante no sé estos caminos son largos y terribles los carromatos atascan en los baches y las mulas se encarritan por el polvo seco y respirable y no paramos de marchar a veces me duermo cuando camino mi camarada Erich me golpeó en el casco para despertarme estuve a punto de caer en una zanja esto es un día tras otro porque claro en las películas siempre vemos enemigos pero la realidad que los enemigos estaban ya en la zona del Volga y el avance fue por tierra a lo mejor con muy poca oposición sí sí tú fíjate es que además el veterano en los textos el alemán o en este caso pues que está llegando hacia un destino concreto que es la ciudad de Stalingrado llega de rengado pero de rengado como nos podéis imaginar o sea más de uno de los que estamos aquí participando en el programa tanto a este lado de los micrófonos como entre la audiencia seguro que ha leído muchos testimonios de veteranos de guerra pero es que lo de las caminatas de verdad hoy en día sale el típico dominguero a hacerse sus yo qué sé su caminata por el monte se hace sus selfies y tal y dice oh que he acabado machacado que me he echado 10 kilómetros de monte bueno pues ponte tú el equipo de esta gente de cualquier ejército y ponte a andar 30 o 40 kilómetros al día ya verás tú qué ganas de hacerte un selfie tienes luego y se añade y se añade un tema que a ver no valoramos realmente porque claro ahora hablamos de los militares de élite estos los sills y tal que te hacen caminatas de 30 kilómetros pero realmente la mayor parte de los soldados alemanes eran hasta el día anterior los domingueros que iban al monte una vez a la semana muchos de ellos correcto es que eso es la máxima experiencia que habían tenido con las caminatas pero insisto tanto alemanes como americanos como rusos o franceses o el que tú quieras no estaban entrenados para este tipo de guerra con unas profundidades en los frentes pero de cientos de kilómetros esto era una auténtica barbaridad entonces estos soldados poco a poco tú puedes hacer un seguimiento de algún soldado pues a través de sus fotografías les ves como van perdiendo peso como cada vez pues su cuerpo sí se queda muy definido porque es que no tienen una gota de grasa porque es que la dieta que tienen que consumir que pues imagínate para un adulto normal que esté combatiendo en el frente se calculaba que podía estar en torno a las 2.000 calorías 2.000 y algo 3.000 3.000 o incluso a las 3.000 si eres un tío que está en vanguardia que tienes más desgaste y demás efectivamente pues es que igual no llegaban ni a la mitad y encima es que tienes que estar andando con todo el peso del equipo y demás eso es algo que va a pasar factura a los alemanes cuando llegan a las puertas de Stalingrado es bueno voy a decir el día 23 entiendas el día 23 de agosto porque es cuando la flota aérea de Richthofen el primo del célebre varón rojo estamos hablando de Wolfram von Richthofen se encarga de reducir a escombros o empezar a reducir a escombros lo que es la ciudad de Stalingrado los alemanes fíjate Francisco no llegan allí dándose un paseo sino que van a estar expuestos en todo momento a la acción de partizanos o de unidades del ejército rojo que se han quedado por ahí dispersas y que bueno pues en vez de rendirse pues vamos aquí a intentar hacer la puñeta hasta que nos liquiden o nos hagan presos es un poco la filosofía que tiene y esto también va a mirar minando psicológicamente a los soldados que ven que están caminando un día otro día semanas incluso un mes hasta que llegan por fin a las afueras de una ciudad industrial que ya prácticamente ellos la ven envuelta en llamas y soltando humo por todos los lados de hecho las unidades de vanguardia de las tropas acorazadas de los carros de combate alemanes que llegan de las primeras unidades que se están coordinando con las tropas aéreas vamos a llamarla así con las tripulaciones de los aviones están diciendo que bueno que qué está pasando allí que cuándo les van a dejar pasar que aquello no debe quedar vamos ni Dios allí dentro de la que se está preparando para su sorpresa pues luego se llevarán un susto garrafal Daniel ahora que te interrumpo pero tiene que ver un poco con lo que estás diciendo hay una batalla la de Monte Cassino que los americanos bueno destrozaron el monasterio benedictino porque pensaban que los animales lo estaban usando de refugio pero después una vez destruido lo tomaron de refugio y realmente las ruinas dan mejor defensa casi que un edificio construido sí porque un edificio sano vamos a llamarlo así que esté en pie bueno tiene una estructura que todo el mundo puede reconocer unas puertas unas ventanas unos pisos pero hay amigo cuando te cambian esa estructura nuestro cerebro no está preparado para asumir un montón de escombros y donde hay un tío metido no lo vemos con tanta facilidad y menos con los uniformes polvorientos pues como estaban en este caso pues los soviéticos de bueno te estás respirando literalmente humo polvo en suspensión polvo de ladrillo y que todo eso te va al uniforme entonces ya estás mimetizado con los escombros literalmente o sea solo hay que ver fotografías o leer testimonios que algunas veces se quedaba un tío ahí dormido en los escombros y le confundían con una piedra o sea no te digo más o sea es algo que reportan muchos muchos soldados sobre todo del ejército rojo al principio de la batalla fíjate lo curioso Francisco se produce ese inicial bombardeo el 23 de agosto y el sexto ejército alemán ya prácticamente días después va a hacer un primer empuje hacia el Volga que hay que recordarlo que el sexto ejército alemán llegó a pisar el Volga o sea esto en varios puntos de la ciudad pero fíjate por el otro lado Stalin está viendo que ostras que su ciudad la que lleva su nombre está en serio peligro o sea ya no se llama Saristia como se llamaba mucho antes que Stalingrado la ciudad ya llevaba su propio nombre y hay amigo eso no puede caer en manos si no recuerdo mal le pusieron el nombre de Stalingrado porque en la guerra civil rusa en la guerra contra los blancos fue la única acción militar en la que participó correcto él estuvo allí se supone se supone que estuvo allí y antes se llamaba Saristia eso traducido al ruso debe significar algo parecido a río amarillo y es que es uno de los afluentes del Volga entonces por eso llevaba ese nombre de Saristia bueno Stalin ve el percal que se le cae encima prácticamente delante de las narices y decide mandar a uno de sus enérgicos generales en este caso hablamos de Zhukov ni más ni menos ¿qué ocurre cuando a él le mandan orquestar la defensa de Stalingrado? pues que dice una frase que yo creo que ha dejado grabada en la historia que cito prácticamente de memoria que dice que ya llevamos dos años luchando se entiende que el 41 es el primer año y el 42 es el segundo y dice ya llevamos dos años luchando y ya va siendo hora de que aprendamos a hacerlo apropiadamente es decir que ya está bien de recibir palizas salvo en alguna cuestión puntual como el contraataque de Moscú pues bueno ya va siendo hora de plantar cara al enemigo hay como como bien decías en la carta en principio muchos de los soldados pensaban que iban a llegar allí hasta Stalingrado y visto vista la situación en otras ciudades pues bueno muchos de ellos pensaban que igual en cuestión de un par de semanas tres semanas un mes a lo sumo pues la ciudad iba a caer hay que pensar que la segunda guerra mundial en contra de lo que nos han presentado muchas veces en documentales y películas y demás lo normal es que las batallas fueran a campo abierto las ciudades sí se producían batallas pero no era lo habitual de acuerdo lo digo porque en la primera guerra mundial todo el mundo tenemos ahí la mente metido pues eso el cuerpo de un soldado ahí en una trinchera llena de barro y a correr pero también hubo batallas en las ciudades y en la segunda guerra mundial igual también hubo trincheras lo que pasa es que no tan masificadas como en la primera guerra mundial pero en este caso las batallas en las ciudades pues era algo habitual entre comillas pero no tanto como nos han hecho ver en los documentales a ver la ciudad es el peor estelar de paulata que eso está claro exacto exacto entonces en este caso los soldados alemanes como bien has comentado en esa carta llegan a pata llegan derrengados se toman una pausa entre comillas para tomar fuerzas mientras la aviación se dedica a machacar sistemáticamente toda la ciudad e incluso las propias fábricas de hecho de hecho yo recuerdo haber leído en algún documento tanto de archivo como luego en algún libro que ha publicado pues alguno de estos autores más famosos recuerdo que el propio Richtofen el propio Wolfram von Richtofen jefe de toda la flota aérea que está por ahí presente tiene que amonestar a varios pilotos de sus Stukas y de otros aviones que están por ahí porque se dedican a hacer cabriolas allí con los aviones por el aire a lucirse básicamente en vez de pues bueno de machacar todo pues bueno se dedican a hacer cabriolas para lucirse y dirán bueno y muchos de los que no están escuchándole este tío está loco que no eso está recogido de verdad en documentos y en libros y lo hacen y se permiten el lujo de hacerlo porque la defensa aérea la han triturado allí ya no hay dios que dispare algo contra los aviones entonces tienen la soberanía absoluta en los cielos de Stalingrado la caza que aparece de vez en cuando pues bueno tienen cierta superioridad en algunas fases de la batalla y lógicamente pues dan buena cuenta de ella y allí no hay cristo que se arrime hasta Stalingrado durante unas cuantas semanas pues tenemos ya al ejército de Paulus que no hablamos todavía de Bon Paulus que realmente el Bon es un añadido no es de prusiano ni tenía origen noble pero bueno se quiso ennoblecer ¿no? sí Paulus en sí vamos yo nunca me refiero a él con el Bon porque no no viene así ni en su partida de nacimiento ni en ningún documento o sea es un Paulus normal a secas él se va a encontrar con una batalla yo creo que para la que no está preparado ¿vale? porque él es más un oficial de digamos de cúpula militar de los altos estamentos es un buen planificador cualquiera que se lea si cualquiera que se lea su biografía Stalingrado Stalingrado y yo yo la tengo y es muy interesante por ejemplo esa es una que iba a recomendar pero vamos hay otras tantas ajenas a su propia firma por supuesto que nos lo describen como un gran oficial pues eso de planificación de estrategia ¿vale? más que de táctico es más de estrategia incluso bueno con la logística o sea es un tío que pensaba a gran escala pero que tal vez a nivel quirúrgico como sí que podía ser a lo mejor un Rommel que era más estratega no estaba tan dotado para liderar el mando de hecho muchas veces en el propio estado mayor de Paulus pues tiene que tirar de otros oficiales con más experiencia en el propio campo de batalla porque él no llega no llega a tener esa sangre fría esa lucidez que a veces requiere este puesto ¿no? estamos hablando de un tío que está manejando un ejército el sexto ejército alemán estamos hablando de alrededor de 300.000 tíos aprox entre alemanes y aliados o sea que estamos hablando de una fuerza de combate bastante seria con fuerzas acorazadas con infinidad de escuadrillas para bombardear para hacer trabajos de protección aérea etcétera entonces para mí Paulus insisto cada uno que tiene tendrá su opinión pero seguro que tras el anexis de la batalla se va a dar cuenta que como estratega es muy bueno pero perdón como logístico como estratega pero no como táctico siempre hay que ver a Paulus más el estratega el cerebro el que piensa el que pergeña una operación de hecho es uno de los que está detrás de la operación barba roja esto no hay que olvidarlo pero en Stalingrado se necesita un general más quirúrgico alguien que sepa más de táctica y él por ejemplo no va a ser yo creo por lo menos el perfil más adecuado claro es que batallas urbanas bueno en Kiev hubo batalla pero muy poca porque se marcharon rápidamente al comienzo de la batalla realmente no hubo muchas en la segunda guerra mundial hasta este momento o sea a gran escala estoy yo pensando en Francia no en las ciudades belgas se rindieron antes del combate urbano en Polonia en Varsovia hubo algo en las afueras pero no hubo combates durante días en el centro es cierto claro es que es un bautizo casi de la guerra urbana claro es que estamos hablando de que la Bermag está acostumbrada a llegar a una ciudad y que no haya nadie o que se hayan pirado o que la defensa sea residual están acostumbrados a combatir a campo abierto porque eso es lo que le interesa a la Bermag desgastar a sus enemigos antes de tomar una ciudad siquiera y en este caso pues hay amigo han caído en la trampa les han metido de lleno el 62 ejército ya está allí plantando cara a la Bermag y lógicamente pues a mediados de septiembre llega Chuikov y le dicen toma cárgate de esto a ver qué puedes hacer y bueno ya tenemos a ver hay una secuencia en la película de enemigo a las puertas insisto muy fantaseada en algunos aspectos a mí me gusta más la de Stalingrado de los años 90 en este caso la película de enemigo a las puertas hace algo que es muy curioso y que a veces el gran público pues hasta que no lo ha visto en una película no es consciente ¿no? de esa purga de oficiales que se alienta desde la propia cúpula militar de Stalin llega allí Chuikov con Khrushchev y bueno pues dicen ¿quién está al cargo de esta chapuza de defensa? ¿a fulano de tal? pues que salga aquí y le ponen una pipa ahí en la mesa pues ahora ya sabes lo que tienes que hacer pum y se pega un tío ¿no? se suicida y así pues va haciendo una purga con diversos oficiales que bueno pues que han sido un poco tibios en la moral a la hora de plantar cara en la defensa y sale ahí algún tío si es que a mí me han matado la división entera no se va pues da igual mal lo has hecho pum suicida es un poco de bacle un poco esperpéntico todo lo que ocurre hasta la llegada de Chuikov pero yo creo que el papel interesante del 62 ejército y de otros que van a estar en el área más inmediata de Stalingrado fue hacer caer en la trampa al sexto ejército alemán a partir de mediados de septiembre ya tenemos otro 62 ejército alemán que bueno con esa moral que va infundiendo Chuikov pues es otra película ahí en el cuando hablas un poco de la moral y de las escenas de cine hay una orden que es la de orden 227 ni un paso atrás de Staling de Staling en la que bueno ordena que a ver si tengo aquí el texto un poco espera es una orden que igual hoy nos puede llamar mucho la atención pero es que hay que ver cuándo está emitida fue justo el día espera 22 de junio de 1941 cuando la debacle estaba en marcha y de esa orden el mensaje era muy claro había que luchar por la madre patria aquí también es interesante que es cuando Staling comienza a dar el discurso del patriotismo en vez de la lucha por la revolución que es algo muy interesante porque incluso le faltó decir por la iglesia ortodoxa y se encomendaron a todo ya ha visto el percal que había pues imagínate tú 300.000 tíos a las puertas de una ciudad a ver entiéndase en la propia ciudad no había 300.000 tíos estamos hablando del área de Stalingrado que es enorme dicho sea de paso es una ciudad enorme con una orografía un poquito particular que vamos a ir desgranando ahora es una ciudad que a mí me recuerda mucho a mi Burgos porque es una ciudad que está muy paralela al río y es muy estrechita pero es muy paralela al río entonces es muy larga a ambos lados de las orillas no quiero con esto comparar Burgos con el actual Volgogrado por el frío por el frío depende bien pero por el frío estamos ahí estamos ahí tengo alguna broma con algún contacto ruso y finlandés digo mira yo hace más frío aquí que en tu ciudad bueno pues tenemos una ciudad que lógicamente la orografía hay que verla como una ciudad estirada a lo largo del río en ambas orillas pero sobre todo en la occidental que es donde va a tener esa mayor acometida va a sufrir esa mayor acometida del ejército alemán ¿qué nos llama la atención poderosamente de la ciudad de Volgogrado? pues que vamos a dividirla en dos sectores sector norte y sector sur justo en medio hay una colina una elevación que se llama Mamájev-Kurgan que va a ser escenario de una vamos una sucesión de batallas o micro batallas dentro de lo que es Stalingrado terrorífica que llega a cambiar varias veces de manos a lo largo de la batalla en sí de esos 200 días y esa elevación en el terreno dentro de lo que es ya la propia ciudad justo en medio nos va a separar la parte norte que es lo realmente interesante porque es ahí donde está todo el complejo industrial de la ciudad y la parte sur que es donde vamos a denominarlo así como la zona residencial la zona de los comercios la zona de las viviendas la zona de las grandes avenidas etcétera los rusos se van a dedicar a acumular artillería con la que hostigar al ejército alemán estamos hablando de dos escenarios distintos lo que es la ciudad y ya las islas y la parte oriental donde también insisto los rusos se van a dedicar a hacer acopio de refuerzos donde van a llegar los trenes que hemos visto en muchos documentales películas y demás pues de alguna forma es donde van a llevar prácticamente a la gente al matadero les concentran allí y les intentan pasar a la otra orilla estoy buscando un mapa que encontré os estoy poniendo un mapa interactivo de la ciudad que es muy interesante es una página que recomiendo a la gente que se llama oldmap.org en el que puedes poner un mapa antiguo y al lado te pone una vista de Google Map y vas en tiempo real actualizando en qué lugar estás del mapa antiguo para que lo vean y es muy interesante porque voy aquí a este mapa y me pone en el lado izquierdo es que la gente no lo está viendo espera un momento esto que ya sé que no tiene que ver con el programa pero sí que a la gente le puede interesar y yo sé que le va a interesar a la gente como tú y como yo tenemos aquí el mapa antiguo y yo por ejemplo voy aquí a la zona favorita y me sale en el mapa de la izquierda en qué zona estoy exactamente del actual está migrado eso es porque es importante es importante que la gente que nos está escuchando hoy que si puede a la vez que nos está escuchando comentar estas cosas sobre la batalla que se haga con algún mapa que lo pueda ver porque de verdad la ciudad es inmensa vamos a ir citando algunos puntos que están a kilómetros de distancia unos de otros la ciudad es inmensa si te parece Francisco hemos visto ya esa aproximación del ejército alemán hemos visto que incluso los propios alemanes ya han tomado posiciones en la periferia de la ciudad pero poquito a poco se van a ir infiltrando van a hacer ese empuje sobre todo hay un día determinante que es el día 24 de septiembre donde los propios alemanes van a ir perforando en las líneas de defensa y se están aproximando peligrosamente al Volga incluso tanto en la zona sur de las viviendas como un poquito al norte de la zona de viviendas van a llegar a poner los pies en la orilla del Volga y eso lo van a hacer varias unidades ¿de acuerdo? eso lo digo porque muchas veces que la gente dice no, eso es imposible ¿no? llegaron sí llegaron porque les interesaba aislar al 62 ejército por ejemplo respecto al sur del 64 ejército que podía acudir al socorro de sus camaradas que estaban atrapados en la ciudad por supuesto y eso es algo que va a llamar poderosamente la atención en el mes de septiembre ¿no? como la Bermach empieza a concentrar efectivos efectivos cada vez más cerca de las orillas y de hecho el día 1 de octubre prácticamente toda la periferia ya ha caído en manos de la Bermach y ya queda pues esa orilla más inmediata caracterizada por unas colinas muy escarpadas donde los propios rusos se van a dedicar a cavar madrigueras pero al por mayor para meter ahí a sus estados mayores de cada división del 62 ejército el propio Chuikov va a tener allí su propio cuartel general incluso Rokosovsky que está a la otra orilla que es el que está mandando todos los ejércitos que están por el sector del Volga incluso va a cruzar en transbordador de un punto a otro para visitar de primera mano lo que ocurre en la ciudad y es justo en ese octubre cuando ya han solidificado muchas de esas posiciones los alemanes pero va a llegar un día determinante que va a coincidir con el capítulo 2 de nuestro cómic que es el asalto a las fábricas el asalto principal a la zona de las fábricas lo digo por si quieres leer esa carta que tenemos ahí preparada ahí vamos del capítulo 2 a mí uno de los que más me gusta era el cómic dicho sea de paso estaba buscando el mapa para que la gente viese un poco la vista a Elia muy bien voy a poner de fondo una imagen de una de las fábricas vale esencial esencial para los alemanes tomar las fábricas porque para que se hagan una idea de la importancia de las fábricas para los rusos cada carro de combate que salía de las fábricas casi sin pintar algunos iba a luchar incluso se dieron casos de algunos operarios de las líneas de producción que no tenían permíteme la expresión no tenían ni puta idea de llevar un tanque pero se metían y con la voluntad lo ponían en marcha prácticamente y salían a las calles a darse de palos con los alemanes algo ya dramático en grado sumo ahí vamos fábricas de muerte desde septiembre estamos aquí avanzando hacia la victoria tenemos a los rusos acorralados con miedo somos un ejército imparable nuestros mandos son optimistas están decididos a tomar el resto de la ciudad en pocos días te sentirás orgullosa de mí al igual que yo lo estoy de mis camaradas y de mis oficiales muy pronto habremos derrotado al enemigo y entonces volveremos a pasear de la mano por las tardes en nuestra querida ciudad de Dortmund esta batalla es cuestión de pocos días así nos lo ha prometido nuestro Führer te amo aunque ya lo sabes y te echaré de menos pues esa de la moral que había a mediados de octubre bastante optimistas si si está el tío crecido bueno aquí esto nos lo vamos a liquidar los oficiales bueno están aquí diciendo que esto es pan comido y claro tú imagínate Francisco ponte la piel de un alemán en octubre del 42 y que estás ahí en Stalingrado y que bueno si las bajas son importantes pero coño es que la ciudad es enorme es enorme entonces es lógico que haya muchísimas bajas por ambos bandos un combate en tres dimensiones no hay que olvidarse que estamos ya peleando a ras de suelo te puede venir alguien desde un edificio o un plano superior pero también por la espalda y por las alcantarillas que también es otro otro campo de batalla muy particular en Stalingrado pues estamos en ese mes de octubre ese mes de octubre del 42 el frío ya empieza a ser bastante intenso esto hay que recordarlo muchos de los soldados no cuentan con ropa de invierno llegan ahí con sus guerreras con su historia con su equipación pero todavía no están preparados para una guerra de invierno y eso que ya han visto las orejas al lobo en el año 41-42 en este caso tenemos un ejército alemán que solo en la ciudad de acuerdo esto es importante ya sabes que no me gusta dar muchos datos pero es interesante para que la gente se haga cargo de la dimensión los alemanes están plantando una fuerza de unos 90.000 hombres para dominar una ciudad que en tiempos de paz pues igual eran de 100 y pico mil habitantes 200 y pico mil estamos hablando de 90.000 tíos que estás plantando y con armas soporte aéreo también interesante decirlo y calculamos que alrededor de unos 300 carros de combate importante aquí no están los panzer los panzer los tígers no están no están aquí estamos tirando el ejército alemán está tirando de panzer 3 y esporádicamente algún panzer 4 ya era la leche un 4 ya era la caña de España aquello venga aquí que pasa bueno lo normal el panzer 3 los Stug carros de cañones de asalto como los llaman por ahí también pues eso es de lo que disponía el ejército alemán pero amigos esos carros de combate como os podéis imaginar no están preparados para una lucha en el entorno urbano ni por asomo ni por asomo por eso la Wehrmacht o el ejército alemán no es tan efectivo en las ciudades porque sus carros de combate que son tan necesarios para abrir esas brechas en las líneas enemigas si no cuentan con una acción quirúrgica de la aviación por encima y el apoyo inmediato de la infantería pues no van a poder conseguir esos objetivos tan importantes para los alemanes que son las fábricas de hecho algo que es muy interesante que plantea Chuikov es que sus propias tropas es decir sus líneas de vanguardia del ejército rojo se peguen lo máximo a las líneas de vanguardia de los alemanes es más les aconseja que estén a tiro de una granada de mano estamos hablando de 20 metros 30 metros la idea es que el fuego de apoyo cercano de los alemanes no funcionase porque diese a sus propios compañeros correcto ni tampoco el apoyo de los bombardeos no hay que olvidarse estamos hablando de artillería de los propios carros de combate que estén dando apoyo cercano pues no no pueden apuntar con la precisión que es necesaria hoy en día pues si estuviéramos hablando de armamento de hoy en día que le das a un tío apuntas a un kilómetro y le das en el empaste del diente que estás viendo por el visor bueno tampoco y fallaría yo no me asesoría a mis soldados cerca no sé yo pero bueno por ahí por ahí pero en aquella época pues estamos hablando de una guerra de hace 80 años o sea los medios eran los que eran en este caso algo también muy inteligente que hacen los los soviéticos alentados por por Chukov que hay que decirlo que es un oficial bastante espabilado visto el percal que había todos los ejercicios era un tío bastante inteligente aparte de pegar esas líneas lo que hace es esparcir por toda la ciudad observadores de artillería eso es algo fundamental fundamental observadores de artillería porque si alguien tú le tienes bueno de hecho los alemanes en cuanto veían el mínimo reflejo en una torre en una chimenea de una fábrica tal lo forraban a tiros con artillería con todo porque sabían que eso era la muerte para la gente que estaba alrededor vamos una sentencia de muerte dejar a ese tío vivo ¿qué pasaba? que esta gente llevaba un equipo de radio portátil entonces lo típico iba igual un pelotón o medio pelotón pues estamos hablando de una docena de tíos media docena y un par de ellos se subían a un punto elevado a través de los prismáticos pues mira aquí hay una concentración de carros de combate y no sé cuánto yo que sé y un régimen de infantería entero lo pasaban por radio y automáticamente pues la artillería empezaba a hostigar ese sector con mayor o con menor precisión esto hay que decirlo porque por ejemplo los rusos lo que estaban haciendo ya en esta época es en las colinas del Volga metían camiones en madrigueras les cargaban con cohetes catiusa de estos famosos les sacaban marcha atrás disparaban y los volvían a meter entonces cuando querían ir a localizar la aviación ¿dónde está esto? pues había desaparecido ¿no? aparte de eso la artillería de largo alcance que tenían al otro lado del Volga pues era bastante efectiva por lo tanto muchos de estos ataques quedaban únicamente en manos de la infantería que había quedado desperdicada por ese bombardeo previo de hostigamiento y una de dos o reculaban o se lanzaban al ataque sin ningún tipo de apoyo y eso es lo que va a condenar de forma sistemática durante el mes de octubre uno tras otro tras otro de los subsiguientes ataques que lanzan los alemanes para tomar las posiciones dentro de esas fábricas de hecho de los vamos testimonios más escalofriantes que se escuchan tanto por parte de soldados del ejército rojo como alemanes es lo espeluznante que llegaron a ser los combates en las fábricas que muchos de ellos dicen que les recordaban a lo que ellos a su vez habían escuchado a sus mayores en la guerra anterior en la gran guerra porque allí se estaban matando o sea imaginaros a tiro a bocajarro de pistola pinchándose con bayonetas con palas con todo lo que pillaban con los cascos con lo que fuese porque se estaban llegando a producir combates dentro de habitaciones y dices bueno ¿esto cómo es posible? pues porque es que eso era ya dominio de la infantería estamos hablando de una fábrica que cualquiera que trabaje en una fábrica o que hemos trabajado cualquiera en una fábrica hemos visto las instalaciones hay cuartos que son más grandes otros más pequeños los áreas de producción tal entonces hay que ir tomando habitación por habitación y esto es a lo que se ven obligados los alemanes que a lo mejor pues no estaban tan preparados como a lo mejor sí que lo estaban y estancados a lo mejor en una lucha en un bajo y podían estar en el bajo unos y de primero otros un tiempo o sea a lo mejor un par de días incluso sí 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 y bueno de hecho en algunas viviendas ya cuando lo peor de la batalla que lo iremos desgranando luego en las fábricas ocurrió lo mismo que igual tardaron en tomar una fábrica dos semanas y que parece una exageración pero es que estamos hablando de los medios de la época y lógicamente pues los alemanes estaban en un sótano y los otros estaban arriba o viceversa entonces eso es algo realmente frecuente y eso es lo que nos vamos a encontrar en el mes de octubre un empuje hacia las fábricas y ya prácticamente van a ir arrasando todo lo que pueden hasta llegar a las orillas del Volga hasta prácticamente que ya metidos en el mes de noviembre pueden llegar a los alemanes a conquistar se calcula que alrededor del 95% de la ciudad que se dice pronto pero el embarcadero que era lo realmente importante estaba estaba en manos del ejército rojo y ese era un punto vital para seguir mandando refuerzos para seguir mandando armas munición hacia la otra orilla del Volga hay que recordarlo estaba unida esa parte central vamos a llamarlo así de la ciudad del foco de los combates en esa guerra urbana con la otra parte de la orilla oriental que sería Krasnaya-Slovoda que sería ese otro punto importante para los rusos y aquí pues bueno nos vamos a encontrar con micro batallas algunas más célebres otras menos célebres insisto en el cómic ha sido imposible recoger todas porque hay mucha gente que nos ha dicho si no habéis tratado la batalla por el granero famoso este el silo de grano ya pero es que a ver hemos dicho desde el principio que hemos metido el foco en una unidad una unidad que tocó esa nueva hasta todos lados efectivamente imagínate tú que te vas de turismo a una ciudad y yo que sé como el actual Volvogrado o un Berlín o un Madrid y te dicen ala pues tienes ahí 15 días te la vas a ver entera pues no es imposible hay que dejar siempre algo para la próxima exacto yo en Moscú vi el museo de la guerra de la gran guerra patriótica no de la guerra patriótica me falta el de la gran guerra que es el de en la segunda guerra mundial no vi vi el de Napoleón hay que dejarlo para otra vez pues fijaros eso en tiempos de esto en tiempos de paz Francisco haciendo una visita a Moscú o yo a Berlín o el otro no sé dónde no lo puedes ver todo sin abarcable pues imaginaros en tiempos de guerra que te está cayendo de todo por todos los lados no porque la turoperadora es bastante mala y no te deja salir de tu zona acisnada encima pues aquí aquí los turoperadores no funcionaban muy bien porque asomabas el morro más allá de una esquina y acababas en el hoyo pues bueno en estos meses de octubre y comienzos de noviembre se van a dar micro batallas como por ejemplo una cosa muy interesante que has dicho antes Francisco el tema de la de reclamar el sentido patriótico de todos los soldados por ejemplo en la colina Mamá Jeff Kurgan que es ese promontorio elevado que sí que lo hemos tratado en el cómic es importante porque desde ahí se divisa toda la ciudad entonces un soldado que es capaz de subir a esa colina por ejemplo un infante soviético y es capaz de ver todo el desastre que se ha ocasionado por parte del enemigo le va a dar más empuje para seguir luchando por su ciudad entonces eso es algo interesante para ellos y al revés para los alemanes subir a esa colina y decir ostras nos queda ya solo esto poco como que envalentona al enemigo entonces esa colina lógicamente desde el punto de vista estratégico para la artillería y tal es importante pero también desde el punto de vista moral y no nos olvidemos hay para mí un perfecto ejemplo de la propaganda magnificado hasta el extremo que fue la batalla por la casa de Pavlov o casa Pavlov vamos a mí me pareció eso se recogen muchos libros de historia eso es un bloque de apartamentos para que nos hagan un poquito composición del lugar quienes nos estén escuchando que la vean antes de la guerra y después de la guerra o sea lo que no sé es cómo Leche sobrevivió aquello a la guerra las crujieron a tiros por todos los lados ¿por qué era importante esa posición? bueno pues desde el punto de vista urbano pues sí dominaba una esquina de una plaza la 9 de enero si no me equivoco te digo que hablo de memoria creo que era una de las que colindaban en esa plaza y era interesante porque desde ahí se podía ver parte de esos accesos al volgán ¿vale? sí que he dicho bien la plaza ¿no? me parece sí, sí 9 de enero no me ha fallado la CPU vamos bien entonces en este caso es interesante esa posición porque dominas parte de los accesos al volgán entonces y otros puntos estratégicos de esa parte de la ciudad ¿qué ocurre? que dentro de esa de esa casa que en un principio estaba tomada por los alemanes la toman de chiripa los rusos porque se encuentran con el que hay un par de centinelas hay un poco despistados el uno medio dormido tal y como es por la noche pues no estaban prestando mucha atención ¿no? se los cargan y se meten dentro se meten un grupo a ver sí que les cuesta alguna baja pero se mete un grupo y poco a poco van consiguiendo refuerzos hasta que fortifican toda la posición insisto se ha magnificado hasta el exceso y vamos alucinante en videojuegos películas y tal pero ¿por qué? porque para el propio Stalin era importante porque allí se dio la casualidad de que se metieron soldados del ejército rojo de todas las nacionalidades prácticamente habidas y por haber en la nube soviética y eso fue un foco importantísimo para la propaganda de hecho la batalla por esa ciudad por esa parte de la ciudad y en concreto por ese edificio se prolongó durante más de un mes o sea que estamos hablando que desde el punto de vista de la propaganda no hay que creerse que estuvieron allí 100 tíos y que duraron toda la batalla eso es mentira bueno de hecho a la casa la llamaban el faro por diversos motivos porque se podía ver desde ella varios puntos de la ciudad estratégicos pero otra porque la cantidad ingente de balas trazadoras que llegaban allí y que salían de allí imagínate tú la barbaridad para que le llamen el faro a una casa que la están machacando otra casa que daba cerca que también fue muy importante es el voy a volver a poner el mapa para los que lo están viendo en el canal de youtube es el el centro comercial almacenes univermach que es el los univermach como la sede se convirtió en el cuartel general de de paulus de paulus sí sí correcto porque también lo mismo es un edificio que domina una plaza un espacio abierto por el cual puedes posicionar pues distintas armas antricarro ametralladoras y pues batir toda una extensión bastante considerable dentro de lo que es la ciudad hemos dicho kilométrica de stalingrado sí también un enclave bastante interesante y que cayó en manos de los alemanes y que fue de los últimos puntos en rendirse en este caso al ejército rojo cuando concluye la batalla efectivamente que viendo las imágenes de esta zona después de la liberación la verdad que son desoladoras quedó muy terrible terrible o sea es una ciudad que era más o menos desde el punto de vista estético te puedes imaginar la ciudad de stalin pues como era bastante bastante curiosa y como la dejaron quedó hecha un cromo prácticamente muchos de los soldados se refieren a ella como como un bosque de chimeneas porque es lo único que quedaba allí de piedra en pie de toda la ciudad prácticamente avanzando y los combates urbanos se suceden uno detrás de otro y podemos ya hablar hablamos de los combates en la fábrica de tractores eso es y tengo aquí otra carta que es lucha junto al Volga cuando empiezan a llegar al Volga a lo mejor es el momento de hablar de esa zona si correcto es lo que tienes en la carta 3 si la quieres leer o la pasamos por encima como tú prefieras querida llamada Jerta que diferente es este país recuerdas nuestros paseos y aquellos besos furtivos que te robé paseando junto al ring hoy he visto el Volga desde lejos que pues interrumpo porque tengo un motivo muy bueno ahora hoy he visto el Volga desde lejos porque no podemos aún llegar a él es inmenso es como un mar que se pierde en la lejanía pero el verdor de las orillas de nuestro ring aquí es parduzco quemado sin árboles y el azul del cielo está cegado por colosales columnas de humo negro y marrón en vez de estar sentado en un banco aguardándote junto al río estoy en un sucio agujero lleno de escombros y restos despedazados de no sé qué criatura esperando la orden saltar y avanzar no sabemos bien a dónde pero saltar y avanzar no sé cuándo podré escribirte de nuevo cada vez que avanzamos o retrocedemos más de la mitad de nosotros se queda en el camino sin entierro ni lápida o alguna palabra cristiana que le guíe el cielo tampoco sé si volveré mis esperanzas ahogan tal vez aquí por el humo o tal vez en las frías aguas del Volga te quiero Estefan este de aquí el ánimo combativo no existe ya es el mero afán de supervivencia y el pesimismo se está apoderando porque se ve estancado el frente exacto eso es lo que intentamos hacer ver al lector a partir del capítulo 3 ya la moral se empieza a ver minada porque nos encontramos en esa fase final del mes de octubre los alemanes vale de acuerdo han pisado el Volga pero parece que los rusos no quieren ceder la ciudad parece que se multiplican por la noche que llegan esos suministros en las barcazas y demás que bueno las películas una vez más pues exageran y les ponen a pasar allá a pleno día con el sol en todo lo alto pues bueno eso desde el punto de vista lógico pues no es mucho lo que pasa es que en el cine pues queda muy bonito poner a la gente a pasar allá mansalva el río en plena mañana en este caso no digo que no ocurriese en algún caso puntual por supuesto pero lo interesante es que a finales del mes del octubre del 42 los soviéticos cada vez hacen más caro el avance de los alemanes algo que hasta ahora entre comillas digo entre comillas ha sido relativamente sencillo ahora ya el intento por controlar el resto de la ciudad que ya es muy poquito lo que queda en manos de los alemanes cada vez va a ser a costa de muchísimas más bajas de hecho se calcula que en algunos momentos de la batalla los alemanes no sé quién sacó la calculadora en aquella época pero no soy yo quién para ponerlo en duda de algún oficial de logística o de intendencia de ahí vete a saber decía que igual a lo largo del día pues podía estar desapareciendo del orden de morir te hablo de 5.000 tíos 6.000 tíos tranquilamente al día en las calles de Stalingrad depende de fases no sería exagerado es algo que bueno habría que coger las cifras con ciertas pinzas pero bueno no sería no sería exagerado ya que estamos en un punto crucial donde los rusos insisto siguen reforzando siguen reforzando sus posiciones están ideando tácticas nuevas de lucha están apareciendo por la retaguardia del enemigo nadie sabe ni cómo ni por qué y es cuando poco a poco los alemanes se dan cuenta de que su flamante blitzkrieg ya no tiene ningún sentido en las calles de una ciudad que está totalmente colapsado exacto exacto así que el mes de octubre para mí es el mes determinante en la batalla de Stalingrado ya la moral se resquebraja y por supuesto Chuikov junto con con Yeremenko y otros oficiales del Estado Mayor ya saben que tienen que hacer una cosa que hasta el momento pues no estaba del todo muy bien vista que era retirarse de algunas posiciones bueno aquí visto que la ciudad está a punto de caer sí que deciden que algunos puntos de la ciudad tienen que ser evacuados ¿vale? para concentrar fuerzas y plantar cara en robustos más sólidos desde el punto de vista defensivo y eso es algo que bueno ni el propio Yeremenko ni el propio Chuikov hubiesen imaginado semanas atrás pero es que amigo están contra contra la aspa de la pared en el propio Volga pero por suerte por suerte la logística alemana no está funcionando del todo bien sí que llegan refuerzos pero las municiones el alimento la ropa de abrigo no llega y a partir de esta fase final del mes de octubre empiezan a verse casos de enfermedades entre la tropa de tipo ya epidémico estamos hablando que un tío coge histericia el otro bueno auténticas barbaridades y no olvides las pulgas los piojos que todavía en este momento todavía están a tu triple están ahí encrescendo todavía pero no está de más decirlo porque mucha de esta gente pensadlo están durmiendo hacinados en un sótano en cualquier casa por ahí de cualquier forma en las ruinas en las alcantarillas y la MUPRE gobierna por doquier y el aseo personal os podéis imaginar o sea es que ya hace semanas que hay gente que no se afeita o sea es que esto es así porque ya no tienen ni tiempo y algo muy interesante que están haciendo los soviéticos es que están minando la moral del enemigo día y noche si por la mañana hay escaramuzas hay batallas más o menos convencionales por las noches hay bombardeos hay andanadas de catiusas el disparo de un francotirador o sea siempre siempre hay alguien que les está machacando la moral en este caso por la noche y eso es algo que va a caracterizar mucho el mes de octubre en su recta final sí que lo es cierto que los alemanes ya han conseguido tomar gran parte del sector fabril incluso la fábrica de tractores reconvertida en la de carros de combate de Jersinski que sí que ha caído en sus manos pero siguen luchando ya en los últimos coletazos por otra fábrica que va a caer que es la de barricade que es de armas sobre todo orientada a ese tema pero todavía hay alguna que no ha caído en sus manos como es la fábrica octubre rojo en la que se siguen pegando de palos metro cuadrado por metro cuadrado y así es como nos emplazamos a esa fase final ya del mes de octubre pasamos si quieres a la gente que lo está escuchando en directo lo sabe estoy buscando fotos poniendo fotos a la vez que hablo contigo y la gente que lo escucha en podcast no lo entiende porque a veces te interrumpo o a veces cosas a la vez que hablamos dirijo la producción en el directo es un poco es multitask es complejo hay gente que no lo sabe pero a la vez estoy buscando fotos para que vayan a ritmo de lo que tú las descargo a la vez es un tema complejo yo aquí rompo una lanza a favor de Francisco porque antes del programa pues nada media hora y antes hemos estado trampicheando algunas fotos yo creo que está alguna billeta del cómic pero es que en muchas cosas la está haciendo en directo yo lo estoy viendo aquí por un arcerito estoy viendo que estábamos haciendo la labor incomiable pues ahí vamos una odisea imposible mi queridísima mamá mi amado papá estoy con mis camaradas los veteranos ya se fueron ya sabéis muertos o desaparecidos los nuevos son en su mayoría refuerzos viendo caer los primeros copos de nieve llega el invierno y aún estamos aquí con la esperanza de poder por fin tomar la ciudad ya nos dijeron que sería fácil al principio claro ahora es complicado incluso moverse por este montón de escombros infectados de cadáveres inmundicias las raciones son cada día más pequeñas el agua escasea pero lo peor es el frío sigo con el mismo uniforme que llevaba en agosto por lo menos encontré algunas mantas en un apartamento aún olían al perfume de sus dueños que no tengo ni idea dónde estarán no sé cuándo me concederán permiso y aunque me lo concedieran los vuelos son complicados según me han dicho un camarada de la luz base ya os escribiré de nuevo cuando pueda mientras tanto no os preocupéis mucho por mí sabéis que me las apaño muy bien os recuerdo mucho Lupi madre mía menos testimonio sí, sí, sí la verdad que ya el pesimismo ya este a los padres conociendo también la psicología no se va a despedir de sus padres una carta porque el sufrimiento de la madre eso no tiene igual en ningún o sea me imagino que los rusos también escribían sus cartas o sus pensamientos a su madre que es lo que todo el mundo todo soldado hasta es más duro cuando es herido o persona llama a su madre herido y ahí incluso había un debate aquí en el chat del directo sobre cuando hablamos de la broma de la rodina e incluso por la madre por la religión ortodoxa la realidad es que el campesino ruso o soviético ucraniano en este momento pese a vivir la revolución soviética seguía siendo muy religioso que incluso los soldados de la división azul lo resaltaban que veían imágenes de la virgen en las casas y los consideraban como iguales que sufrían el comunismo igual que ellos lo hubiesen sufrido en España si lo vimos en el programa del Volhob me acuerdo si lo comentamos exacto bueno pues este testimonio lo podemos hacer extensivo a muchos soldados alemanes que están combatiendo en estos días ya nos hemos metido en noviembre para mí el mes clave determinante de toda la segunda guerra mundial noviembre del 42 por una sucesión de eventos que vamos a comentar así un poco a vuela pluma pero fíjate el comentario del veterano o del soldado no sabemos a ciencia cierta si sobrevivió o no pero esto mismo que está diciendo este soldado lo está diciendo un ruso en ese mismo momento seguramente en una carta a casa esto está clarísimo en este caso estamos ya en un noviembre un criminal desde el punto de vista de la temperatura estamos hablando ya de unos 18 bajo cero que se dice pronto y noviembre todavía estamos en la fase fría estamos aquí ya uno de Burgos empieza a poner una sudadera encima el 18 bajo cero pues bueno estamos ahí y en este caso algo muy interesante muchas veces cuando alguien analiza un tema de la segunda guerra mundial se centra tanto en él que pierde la perspectiva de lo que está ocurriendo en todo el mundo en este caso en noviembre del 42 un tal Rommel con sus África Corks empieza a recular del Alamein de Egipto también empieza a sucederse una operación la operación Antorcha donde empiezan a desembarcar tropas aliadas en Marruecos en Argelia y las cositas empiezan a complicarse un poco para los alemanes en el norte de África hay mucha gente que dirá bueno si es un frente secundario y tal sí de acuerdo claro que es un frente secundario de hecho la fiesta de verdad en la segunda guerra mundial es en el frente ruso ya lo hemos comentado en otros programas es donde pierde Alemania un 75% de sus efectivos aproximadamente en este caso desde el punto de vista moral tú imagínate un soldado que esté en Stalingrado o viceversa o en África y que escuche anda pues es que los de Stalingrado todavía no han tomado la ciudad si eso va a caer ahí en un mes o tal y al revés parece que África va a caer que está ahí Rommel y está en Egipto está en el Alamein ostras amigo todo eso Radio Macuto funciona muy bien en cualquier guerra y se empiezan y aparte la radio de estos aliados la radio libre ¿no? de Tánica soltando a la BBC eso es esto correcto y están bombardeando con información y la gente lo está escuchando cuidado con esto también ¿vale? bueno pues nos encontramos en ese mes insisto que digamos que es el turning point el punto de giro de la segunda guerra mundial y aquí nos encontramos a soldados como he traído un testimonio muy breve para que os hagáis una idea de lo que fue la crueldad en la batalla aquí ya Stalingrado ese Stalingrado que conocemos reventado vamos de cabo a rabo totalmente ya no hay más por destruir ni por arder ya ha ardido todo lo que tenía que arder en noviembre del 42 hay un soldado alemán que manda una carta a su casa y que cita aquí hay una frase del evangelio que me viene muchas veces a la mente no dejaré piedra sobre piedra aquí eso es verdad eso lo hemos puesto en la contraportada del cómic para mí es la frase que mejor refleja lo que fue aquella salvajada nos encontramos con una guerra en superficie que ya no tiene mucho sentido muchos soldados ya no quieren morir por una ciudad que ya no es que vean complicado el tema de conquistarlo sino que lo que están deseando es salir de allí porque están viendo que los rusos no se acaban y que le siguen masacrando es importante también que el oyente tenga en mente que Paulus ya por mucho que quiera lanzar ataques ¿contra qué lo lanzó? ¿contra ruinas? ¿dónde está el enemigo? si no le vemos el problema claro es que se había enterrado el enemigo es decir había una ciudad subterránea exacto exacto uno de los capítulos que luego veremos casi casi ya de inmediato está dedicado a la guerra subterránea porque a partir de que el frío empieza a gobernar en las calles de Stalingrado la guerra se traslada a otros planos pero ¿cuál es lo realmente interesante de este mes de noviembre que Paulus lanza los últimos ataques? Paulus se da cuenta de que empieza a llegar un invierno que va a ser muy difícil de soportar en una ciudad que está sí controlada más de un 90% por ellos pero en realidad están formando parte de una carnada de un febo donde el ejército rojo está triturando a todo lo que mandan literalmente es así empiezan a aparecer casos de verdad yo cuando lo he leído en documentos oficiales casos de disentería de tifus de ictericia bueno lo que hemos comentado de los piojos de las pulgas todo lo que queráis ya lo tienen los soldados encima ahora es cuando va a tener sentido esas fotos de las barbas que comentábamos antes porque un soldado ya no se afeita o tiene esa suciedad que lleva semanas sin darse un baño sin nada de higiene personal porque hay un dicho que me gusta a mí citar que es lo de la sabiduría de trinchera que todos esos soldados cuando ya se dan cuenta de que van a estar allí semanas y que a lo mejor alguno sueña con salir con vida de allí saben que si no quieren encontrar enfermedades cuanta más mugre tenga en la piel más difícil lo tienen las pulgas y los viejos para pincharles y chuparles la sangre eso es algo que siempre me llamó atención que la gente asociaba los piojos a la suciedad pero realmente van al pelo limpio correcto entonces cuanto más sucio estés menos probabilidades tienes de que te chupen la sangre y te contaminen con cualquier guadrería por eso los niños pequeños son los que más piojos tienen porque los padres lavamos todos los días el pelo por si acaso correcto y fíjate fíjate o sea alguno puede estar pensando estos dos están aquí alucinando pues bueno yo he leído en más de un testimonio de algún soldado tanto ruso como alemán que la única forma de acabar con los viejos de un soldado muerto porque claro cuando un tío se moría se veían auténticas manadas que iban migrando de un cuerpo a otro iban en plan en plan expedición toda la manada de viejos o de lo que fuese de un cuerpo a otro que tuviese calor que tuviese calor entonces lo que hacían era enterrarlo enterrarlo de inmediato si podían si podían y si no es igual yo que sé pues un soldado que estuviese vivo y tenía un jersey que estaba infestado de viejos lo que hacían era se lo quitaban se lo intentaban cambiar por otro y lo enterraban y dejaban que asomara un poco la manga entonces los viejos iban saliendo por la manga y a hostia limpia con palas y tal se los intentaban cargar o sea fijaros la desesperación eso no me lo invento eso está escrito por Martin Soldado te voy a decir una cosa que no quise interrumpirte antes sobre los viejos con esto del COVID los viejos mejoraron digamos con una ley que es la ley de la supervivencia de la selva los viejos infantiles con la separación que marcaban a los niños de primaria de 1,5 metros y todo sobrevivieron los que más saltaron por lo tanto ahora hay unos viejos que saltan mucho más que antes y todo porque se adaptaron a distancia de seguridad ostras pues mira el tema de la evolución de la biología no me deja de fascinar es un campo que me encanta pues bueno tenemos ahí ya esa lucha dramática si te parece pasamos a la siguiente carta al siguiente capítulo le hemos bautizado la Ratenkri la guerra de ratas espeluznante este apartado también a ver si encuentro alguna foto que podamos decorar de la guerra de ratas pero estos están entrando en la madre guerra sí pocas esperanzas me quedan no sé si es la melancolía o el deseo ferviente de regresar a casa pero creo que mi voluntad se nubla cada día cada hora que paso en esta ratonera nos hostigan con artillería los francotiradores son como fantasmas en la nieve que de un certero disparo te tumban para herirte y así disparar a lo que vienen a tu ayuda es horrible lo que nos queda es escondernos bajo el suelo en las alcantarillas o en los sótanos por lo menos si está algo mejor que arriba en medio del frío de la muerte tuyo te quiere Francia también un relato estremecedor de cómo la guerra se ve obligada a bajar al subsuelo de Salingrado para mí es un episodio bastante duro porque ambos ejércitos contendientes se olvidan de esa guerra convencional entre comillas queda gente haciendo una guerra depende depende reductos por su cuenta esos duelos de francotiradores que nos han presentado muchas veces en el cine a veces son un poco exagerados pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la moral tanto alemanes como soviéticos se encargan de eso de intentar causar el mayor daño posible al enemigo pero sobre todo limpiarlo de oficiales de personal valioso como puede ser el sanitario la gente que manipula los equipos de radio que tiende los cables de transmisiones de un puesto de mando a otro eso es a lo que va a disparar un francotirador no tiene sentido disparar a un tío que se está afeitando que se está limpiando el arma no tiene sentido es algo que quieras desvelar una posición que puede ser importante pues yo creo que nadie perdería el tiempo exacto no tiene sentido en este caso nos encontramos ya en ese mes de noviembre seguimos en ese mes de noviembre justo a mediados mientras los alemanes están concentrados en limpiar las alcantarillas pues como hemos visto en algunas fotos de verdad espeluznantes con lanzallamas como van limpiando prácticamente la ciudad fijaros que mucha de la población civil esto no hay que olvidarse Stalingrado es una ciudad prácticamente viva cuando digo viva es que tiene civiles entonces los civiles se han refugiado en el sótano de su casa en alguna alcantarilla donde pillan están haciendo vida ahí y están padeciendo la guerra si no desde el punto de vista militar desde el civil que a veces es peor lo comentábamos también en el especial que hicimos sobre la batalla de Berlín que la guerra cuando toca tus puertas te vas a proteger en el lugar que tienes más a mano y en este caso pues un sótano o lo que fuese el problema es que la orden de un paso atrás también aceptaba a los civiles y no permitiera el desalojo claro porque eso además se obligó en los embarcaderos se prohibió a la población civil tirar para el otro lado para que resnarias lo boda y la otra orilla oriental del boga entonces los soldados se dan cuenta de que los soviéticos que están luchando por una ciudad viva entonces eso se supone que les iba a dar más moral pero joder amigo cuando ves toda esta miseria que están padeciendo pues a más de uno se le caen los vamos la moral a los pies de ver tanta masacre lo realmente interesante de esta guerra subterránea es que los soviéticos de alguna forma han distraído la atención de los alemanes al subsuelo es decir están centradas sus atenciones en limpiar en asegurar un barrio una manzana una vivienda aquí es cuando muy bien comentaba antes Francisco que podían estar llegando a convivir en un sótano alemanes el primer piso o la planta baja rusos y encima alemanes es que esto era así y se tiraban granadas por los huecos que había en el forjado o sea era lo que era o sea es que era habitual de hecho en Berlín contaba bueno y aquí el tema de los colchones que se habían pensado poner las ventanas como protección se usó aquí en esta batalla también sí además otra de las cosas que se aprenden luego para la batalla de Berlín es que los somieres de los colchones que se ponen justo debajo también son interesantes para poner las ventanas porque tú si tiras una granada desde abajo pues te va a rebotar y te cae encima o va para otro lado pero aquí el ingenio pues sigue su curso entonces ponen como unos anzuelos en las granadas los tiran se engancha al somier revienta al somier y luego tira más granadas dentro desde la calle por ejemplo o sea una táctica muy habitual otra de las de las características de la guerra de ratas pues es ese salvajismo que llega bueno a extremos de verdad he leído tantas cosas que pondrían los pelos de punta más de un lector o oyente que nos está escuchando ahora porque llegan a utilizar armas contra carro para abrir boquetes en un muro pasar al edificio al lado y pillar por sorpresa a los tíos que tienen al lado bueno pero es una técnica que se utiliza a día de hoy incluso usar RPGs o bazocas para abrir huecos porque es es una estrategia que bueno toma un artículo de un colaborador que está en el ejército israelí y nos hizo como un artículo basado en sus técnicas de ¿cómo se dice esto? de suburbanizar la ciudad exacto exacto tú imagínate que tienes un un pelotón enemigo yo que sé alojado en el sótano de al lado y le has estado escuchando o sea es que se ven fotos de rusos ahí también un poco de propaganda ¿no? escuchando incluso con lo que utilizan los médicos ¿no? para oscultar a ese tío al lado y coña hostia que hay un tío al lado que hay un pelotón al lado y van a ir y lo forran de cuatro tiros les pillas por sorpresas y la masacre es absoluta ¿no? entonces bueno eso es un poco lo que lo que se está prodigando en Stalingrado una guerra que ha pasado a los sótanos ¿vale? porque ya no interesa pegarse de palos arriba porque primero por el frío y segundo pues porque ¿qué conquisto yo ahora? no tiene mucho sentido claro aquí ya es la lucha por la supervivencia casi exacto aquí es el turning point que hemos dicho ¿no? ya cambian cambian los roles el que atacaba ahora se tiene que defender y luego también algo interesante que tú has desviado la atención a la propia ciudad entonces los alemanes están mirando a la ciudad y se olvidan por un momento de lo que ocurre en la periferia de Stalingrado que han dejado a varias divisiones de sus aliados de italianos de romanos de austríacos también de alemanes que están defendiendo la periferia de Stalingrado ¿y qué está haciendo? el estado mayor ruso en concreto pues Zhukov y otros generales están haciendo acopio masivo de lo que mejor sabe hacer Zhukov que es recursos como ya demostró en el asalto a las colinas de Silou que comentábamos en el especial de Berlín aquí se dedica a enganchar soldados de todos los confines de la Unión Soviética para lanzar un contraataque alrededor de Stalingrado se habla de que pudo llegar a reunir aproximadamente un millón de soldados casi las 15.000 piezas de artillería y casi el millar de carros de combate esto es una auténtica barbaridad para una ciudad pues bueno eso es lo que va a estar tramando ahí en la sombra mientras se produce la guerra de razas que insisto se lucha pues eso con cócteles molotov con lanzallamas con todo tipo de técnicas improvisadas para minar la moral también del enemigo si quieres Francisco pasamos a esa siguiente carta para ir ya abordando esa fase final de la batalla de Stalingrado vamos me voy a poner una imagen aquí ya tiene mucha mira el cómic ya llegas a escenas criminales que hemos visto muchos libros cercados querida mamá no tengo buenas noticias para qué mentirte siempre me enseñaste que la verdad era primordial y todas tus enseñanzas en mi vida me han servido para intentar ser mejor persona mejor hombre por ello ahora tañoro aún más perdóname si alguna vez te fallé como hijo como aquella vez que me emborraché con Heinz y el primo Horst te dejábamos la cocina patas arriba quedaría yo ahora por ver tu enfado y que me gritases quedaría yo por sentarme en esa cocina y ver como cae el sol en las llanuras entre los árboles los rusos nos han cercado el frío es aterrador y la muerte acecha a cada palmo de esta gélida estepa donde miles de mis camaradas yacen muertos bajo un manto de hielo trataré sobrevivir te lo prometo pero si no lo logro guarda un buen recuerdo de mí de tu amado hijo bueno y tenemos otro relato de otro soldado que ya ve el fin más cerca que otra cosa más que la victoria pero está viendo su fin personal desde el punto de vista psicológico esto es terrible aquí estamos hablando de no veteranos porque los veteranos ya están muertos casi todo y aquí estamos hablando de chavales que a lo mejor en el 41 eran el soldado raso y ahora son sargentos y tenientes incluso algunos que son de esta quinta y estamos hablando de chavalinos de 18 años que claro también en el frente del ruso es decir los dos bandos estamos hablando en los dos bandos cuando hablamos de guerra a veces vemos películas y los protagonistas son gente madura es decir a lo mejor vemos a un sinconer y haciéndolo de soldado 40 años pero la realidad es que la mayor parte de los soldados en esa época eran chavalinos de 18 o 20 años y bueno y después menos incluso es decir la realidad es que es eso es que la carta va a lo humano es decir va a echar de menos la bronca de tu madre sí ya ves tú es algo que es cierto que lo echas de menos cuando no tienes a tus padres eso es cierto lo peor lo peor que te pasaba en casa que era una bronca de madre es una si me permite la expresión mariconada con lo que estás viviendo en el frente imagínate tú que alguien añore lo peor que te puede ocurrir en tiempos de paz que te eche un rapapolvo ahí tus padres porque te ha pillado cocido con un amigo ahí tomándose las cervezas o lo que sea pues imagínate ¿qué pasa cuando hemos puesto esta carta para abrir uno de estos capítulos queremos queremos que el lector se dé cuenta de cómo cambia la película pero ya totalmente como bien sabéis estamos en ese 19 de noviembre del 42 y aproximadamente a las 7 de la mañana bueno hay una palabra en clave que va corriendo de boca en boca por todas las unidades del ejército rojo que es la palabra sirena y a partir de ahí se lanza la operación Urano que el objetivo es cercar toda la ciudad de Stalingrado partiendo de distintos puntos al norte y al sur de Stalingrado y hacer un movimiento en pinza sincronizado y que va a converger en una ciudad que se llama Kalach o Kalach en este caso los soviéticos la verdad que bueno tiene un millón de tíos aproximadamente lo que hemos dicho ya la superioridad en el aire la tienen por supuesto la van controlando ellos salvo episodios concretos tienen muchísimos carros de combate imagínate todo eso lanzado al frente a la vez pues bueno pilla por sorpresa a rumanos a italianos austríacos a todo lo que estaban cubriendo los flancos a varios kilómetros de Stalingrado y al cuartel de Paulus empiezan a llegar mensajes de que están atacando aquí de que están atacando allá bueno esto es algo que bueno te puedes imaginar les pilla por sorpresa entre comillas entre comillas a más de uno en el alto en el alto mando yo quiero yo quiero creer que Paulus cuando llega a esta fecha del 19 bueno pues al principio igual lo puede ver como una maniobra de distracción pues para que envíen tropas a un lado y a otro a un flanco y a otro y descarguen la presión sobre la ciudad yo creo que Paulus en un principio pudo pensar esto pero es que ojo es que algunos de sus oficiales del Estado Mayor ya le habían lanzado alguna recomendación como que igual toca alargarse de aquí ya que creemos por prisioneros que habían tomado al ejército rojo que están acumulando cientos de miles de soldados claro esto te lo dice un prisionero no sé qué te lo dice otro tal bueno pues igual pues una coincidencia un farol pero hay amigo cuando te lo dicen decenas de prisioneros de los que has obtenido esa declaración bueno pues por desgracia para Paulus y todos sus hombres destinados en Stalingrado que insistimos están pasando las canutas ya las temperaturas son de más de 20 bajo cero literalmente se les echan encima un millón de tíos alrededor de Stalingrado y el día 20 y el 21 se confirman las sospechas de Paulus van a ser cercados y es algo que ocurre en cuestión de días y eso que algunos pensaban que iba a ser algo temporal como el propio Hitler pues eso a miles de kilómetros del frente que pasa que a los cuatro días prácticamente cinco días de lanzar el ataque el día 23 la ciudad ya queda rodeada cuando las primeras unidades de vanguardia del ejército rojo enlazan en calas entonces ahí ya han quedado metidos en todo el saco doscientos y pico mil tíos se dice pronto en el saco has metido doscientos y pico mil tíos le hicieron una bolsa de las grandes sí, sí o sea estamos hablando que según fuentes un cuarto de millón gente que lo baja ciento noventa mil doscientos y pico mil bueno yo me quedo con casi el cuarto de millón tranquilamente o doscientos mil tranquilamente se ha hablado mucho del colapso de los flancos que si eran tropas endebles que si no sé qué que si no sé cuál bueno de verdad cuando mucha gente tilda a los a los que estaban defendiendo los flancos como tropas de segunda de tercera de tal cuidado que allá había gente interesante depende del sector del flanque del flanco que nos encontremos que opuso resistencia hasta el final luchando en una vamos superioridad del enemigo totalmente manifiesta que hicieron todo lo que pudieron con el típico cañón que tenían a mano reventando todos los carros de combate que pasaban por delante y gente que murió pues eso sabiendo que como cayera la posición se iba a estrechar el cerco y iban a quedar estrangulados en estalingrado todos estos ejercicios alemán o sea que la resistencia muchas veces lo pasan así como algo por encima de muchos libros de historia ojo que los flancos hubo un fregado bastante importante y tal vez por retrasar un par de días la convergencia del ejército rojo en Kalach a lo mejor se pudieron preparar algo mejor dentro de la ciudad pudieron evacuar más gente desde los aeródromos etcétera etcétera o sea hay que tenerlo muy presente pero fíjate fíjate lo que radia en un telegrama o lo que manda en un mensaje Paulus a Hitler justo el día antes de ser cercados y dice lo siguiente estamos rodeados el frente sur aún está abierto y el don se ha helado es practicable con lo que eso implica que puede pasar por ahí todo Dios nos queda poco combustible una vez los gastemos los tanques y las armas pesadas pararán hay pocas municiones nuestras provisiones durarán unos 6 días y él aquí con esta frase lo deja todo claro pedimos libertad de acción la situación puede obligarnos a abandonar Stalingrado y el frente del norte ya hay Paulus se huele la tostada pero amigos al poco el antiguo cabo el cabo austriaco el cabo austriaco el cabo Hitler en este caso Hitler pues bueno ya sabéis está al mando de todo el tinglao le dice el sexto ejército adaptará una defensa en el hizo y mantendrá las actuales líneas del frente en el norte y en el volga a cualquier precio los suministros se enviarán por vía aérea amigos aquí hay 250.000 tíos atrapados y esto no es la bolsa de Demians que había 90.000 y si se pudo abastecer esto claro el tema es que tenían esa como referente correcto es que tenían la bolsa de Demians que la verdad que fue exitosa pero claro también a unas costas a un coste de vidas humanas terrible o sea eso también da para hablar de un programa especial sobre Demians porque tanto la lucha en el exterior del Kessel del cerco como en el interior fue terrible ¿qué ocurre? que aquí la luz va a fe pues bueno Gering saca pecho y dice tranquilos que esto lo solvento yo bueno es algo de verdad lamentable que todo el jefe de la luz va a fe pues bueno saque pecho ahí presumiendo cuando sabe de sobra que no va a haber aparatos suficientes para abastecer que la mecánica es imposible esto es algo que he podido evidenciar cuando escribí el libro sobre la primera escuadrilla azul que las condiciones climáticas van a machar ya van a causar montones de bajas entre las tripulaciones y los aparatos y es imposible cuando el enemigo tiene ya una prevalencia en el cielo para intentar suministrar y de hecho algunos de los suministros que empiezan a lanzar en el kesel en el cerco van a las posiciones enemigas o caen contenedores enteros con preservativos o sea cosas inútiles para hacer la guerra en vez de ropa de abrigo comida y munición pues bueno eso claro el tema que hubo en este intento de llevar suministros en tu libro tienes unos datos a esos encuentros que eran interesantes porque se hacía referencia un poco a la cantidad de suministros que se necesitaban y los que llegaban aquí está aquí está aquí está aquí Germán Goering había asegurado poder abastecer la ciudad y unas 500 toneladas diarias a partir del 25 de noviembre era lo que logró llevar 100 de insuficiente ya que el sexto ejército alemán precisaba al menos 700 al día exacto para poder subsistir y gran parte de esto llegaba por un aeródromo que es vital y que estaba a 13 kilómetros si no recuerdo mal esa distancia más o menos de la ciudad si que pasa que todos tenemos en mente cuando hablamos de Stalingrado por las películas y tal Pitomnik y Gumrak que están relativamente cerca de la ciudad pero amigos hay otro puente aéreo muy interesante por el que transitaban decenas de Junkers y de Henkels que es el puente aéreo entre Tashinskaya y Morosov ese es el puente aéreo clave es ahí donde estaba toda la logística alemana ese era el puente aéreo que estaban haciendo que ocurre cuando cae este puente aéreo en manos del ejército soviético sobre todo en el extremo de los alemanes pues que no te queda más bemoles que lanzarlo en paracaídas o directamente meterlo hasta Gumrak y Pitomnik cuando son aeródromos que también están muy destinados a la evacuación de heridos llegada de refuerzos etcétera en este caso ya os digo como muy bien apuntaba Francisco leyendo esos datos que hemos incorporado en una de las páginas instructores al capítulo que es el capítulo que hemos titulado Un rayo de esperanza en una de esas cartas que comentamos que eso que bueno que los alemanes piensan piensan que a lo mejor pues bueno con ese soporte aéreo a lo mejor sobre todo los que están fuera del cerco para poder continuar la lucha y que de alguna forma pues bueno se va a solucionar el problema pero amigos estamos hablando que el ejército rojo ha puesto una pinza un cerco mortal del que va a ser imposible liberarse pero bueno si quieres puedes leer Francisco la carta del siguiente capítulo porque le hemos titulado Un rayo de esperanza y vamos a ver por qué pero precisamente no es por el puente aéreo Gerda mi amor quisiera decirte que estoy bien pero no quiero mentirte cada vez tenemos menos esperanzas de sobrevivir y cada día que pasa me resulta más pesado sobrellevar este sufrimiento hace ya varias semanas que estamos atrapados ya no sólo por los rusos que cada vez atacan con más fuerza estamos atrapados por nosotros mismos estamos envueltos en nieblas de sazón desgana estamos enfermos muchísimos heridos camaradas que han perdido el juicio y deambulan en la nieve gritando a monstruos invisibles quizás en esta locura radique en no sufrir por los que estamos pasando ningún mando quiere hablarlos sólo están con la mirada perdida en la ventisca hablan de un posible rescate Manstein Hot quizás sea una buena ilusión aunque la esperanza es lo último que se pierde yo no quiero perder ni la esperanza ni la vida quiero volver a verte ojalá sea verdad que nos sacan de aquí ojalá así es así es es un otro de estos testimonios que deberá poner los pelos de punta porque aquí los los alemanes ya están dentro de ese cerco el suministro aéreo pues es el que es ya os digo que muchas veces llegan contenedores con material totalmente inútil para hacer la guerra pero hay dos oficiales que que van a destacar en una mini operación que se pone en marcha que es la operación Winter Gewitter que es la traducido del alemán al español es tormenta de invierno ahí están para mí dos de las mentes más privilegiadas en cuanto a guerra mecanizada guerra con carros de combate que son Manstein y uno de sus subordinados el general Hoth en este caso en este caso los alemanes van a reunir todo tipo de fuerzas acorazadas que tengan a su alcance incluso aparece algún tanque Tiger esto hay que decirlo que traen desde Francia literalmente para participar en un avance desde el sur de Stalingrado porque es allí donde se consideraba que el tal vez la defensa soviética tras el cerco era lo más lo más débil y bueno la verdad que lanzaron un asalto muy potente pero como os podéis imaginar para desgracia de los que estaban dentro del cerco no se pudo no se pudo materializar la ruptura por el cerco sur porque os podéis imaginar los alemanes por mucho que querían asistir a sus camaradas que estaban dentro de la ciudad imaginaros poner en marcha un carro de combate a 30 bajo cero a lo mejor no apagarlo pero claro como usted no estaba para derrochar si no recuerdo mal los alemanes bueno al igual que los los rusos tenían el truco de encender una hoguera en la parte de abajo del motor que en un tanque bueno todavía no corres peligro pero en un camión si es gasolina si puedes correr el centro peligro claro y luego además que en esos camiones como bien dice Francisco se va a transportar tropa porque ahí sí que ahora sí que tiene algunos camiones que pueden llevar tropa hasta primera línea pero no nos olvidemos los soviéticos los rusos en este caso son maestros a la hora de hacer ñapas para poner en marcha sus máquinas de guerra a los alemanes se les comían los ratones hasta los cables del sistema eléctrico pero los rusos no tenían estos problemas porque estaban acostumbrados y sabían cómo solventar los problemas pero fijaros que llega por radio el mensaje a Paulus y a la ciudad a alguna estación de radio alemana escucha los combates en el exterior de la ciudad y saben que Manstein y Hoth están detrás del ataque y saben que Manstein nunca falla hasta ese momento les llama la atención y dicen este hombre nunca falla y bueno y así llega Hoth también que hizo un papel la verdad que bastante destacable de esta acción pues bueno muchos creían en ese radio de esperanza pero amigos el avance se queda estancado a 50 kilómetros al sur de Stalingrado justo en lo que es la barrera natural del río Mishkova muchos de los tripulantes de los carros de combate se limitan a asomar por las torretas y con los binoculares ver a lo lejos las humedantes ruinas de Stalingrado pero no llegan a más cuando hablo de las ruinas no del centro de la ciudad de la periferia y todo el rollo con 50 kilómetros con los binoculares jodido está es frustración aparte por el horizonte a ver si los terraplanistas piensan que se puede ver en 50 kilómetros igual sí pero en este caso insisto las tripulaciones de los carros y los defensores alemanes ese rayo de esperanza se convierte en auténtica frustración esa es la palabra que mejor resume el intento estéril que queda abocado al fracaso en las orillas del Mishkova así que si te parece bien Francisco ya estamos ahí llegando a esa aquí hay una imagen en Stalingrado que estoy viendo uno de estos típicos cuadros inmensos que son casi de pared de soviéticos que es el abrazo de los dos ejércitos que hacen la pinza en Stalingrado cierto cierto sí típica foto de propaganda a ver es importante que haya fotógrafos en ese momento es pues otro momento culminante como fue pues yo que sé el izado de la bandera en Iwo Jima o la puesta de la bandera en el alto del Reichstag en la batalla de Berlín es un momento crucial y los soviéticos no fallan a su cita con esa imagen para la propaganda entonces lo fotografían hacen varias tomas si te fijas los tíos llegan ahí ultralimpios los carros inmaculados ha hecho la atención entonces tened en cuenta que bueno muchas veces estas fotografías están preparadas para eso para que luego aparezcan en la prensa y que den una moral terrible a la tropa que está acercada pero también a la que acude en el rescate vale pues si quieres ya nos centramos en esa fase final porque os podéis imaginar ya los soviéticos no tiene sentido ir directamente a la ciudad antes de entrar en esa fase final estamos justo en navidad y hay una imagen que es muy bonita que se ve en muchos sitios y en tu que hemos puesto en el cómic aparece también justo que es la la Virgen María o la la Madonna de Stalingrado de Madonna de Stalingrado justo así mira esto aparte en el cómic lo hemos tratado con una pincelada que por cierto Antonio ha hecho una reproducción exacta del cuadro que pintó Royben que es el autor de ese célebre cuadro improvisado toda la anécdota a ver aquí la contamos un poco por encima porque toda la anécdota la tengo yo en un capítulo de uno de mis libros que se puede encontrar en Amazon sin problema que es Soldados Hazañas y Batallas y hay un capítulo exclusivo dedicado a la Madonna de Stalingrado que cuento todo el circo este que ocurre con el circo fíjate uno de estos soldados Royben que era oficial tenía estudios de medicina pero también era cura era sacerdote bueno visto que el percal pues ya era totalmente desfavorable para ellos se dedicó a coger un mapa le dio la vuelta y se puso a carboncillo a esbozar una Madonna una virgen abrazando debajo de un manto a un niño Jesús pequeñito recién nacido se supone y pone Weihnachten in Kessel es decir las navidades en el cerco de 1942 y luego pone tres palabras que es Lieben Lebe y Lecht que es vida amor y luz en alemán respectivamente y en este caso pues bueno pone Stalingrado 1942 luego sí que hizo otra Madonna en presidio es decir ya la llamó de otra forma pero bueno más o menos la virgen del presidio entre comillas valga la traducción libre pero esta es la que hizo célebre y que de hecho hay varias copias y bueno está de hecho la imagen conocemos de ella porque se la dio a uno de los últimos heridos que fue evacuado de Stalingrado gracias a que lo sacó del Kessel del cerco tenemos constancia de este dibujo que está en su iglesia de su población o tal pero hay copias en la iglesia de Berlín dedicada al memorial de Wilhelm en uno de los barrios de Berlín que es todo seguro que tenéis en mente lo que llaman la polvera y el pintalabios que es ese monumento que queda ahí después de la segunda guerra mundial y creo que se dio alguna imagen alguna reproducción de cortesía que no sé si está también en alguna capilla de Stalingrado me quiere sonar pero yo las dos que tengo localizadas son esas las de la iglesia de su ciudad natal y la de Berlín esas seguro que están ahí pero me suena también que hay alguna en Rusia alguna copia encontré la de los prisioneros y ya la encontré y pone esta del 43 espera si la encontré 43 exacto aquí está aquí está aquí es un poco distinta porque solo aparece digamos el torso y la cabeza bueno tapado con una manta cubriéndolo eso es aparece lo mismo light lieve pero aparece otra cosa que es Weihnachten esa es navidad en alemán que esa es la del 42 y luego tendrás otra que será del 43 lo mismo pero en presidio no me acordará como era esta del 43 pone y pone leven leven eso es vida leven lieve que sería amor light y después eso es navidad sí vale la del 42 ya la tenía puesta la anterior vale eso es y la otra es la del presidio la del 43 para la gente que lo está escuchando en podcast es como solo el rostro y un poco una manta tapando digamos lo que es el cuerpo y la del 42 que es la que se hizo durante la batalla es como una virgen maría sentada tapada con una manta cubriendo en sus brazos a su hijo eso es para mí por ejemplo es una imagen espeluznante que recoge lo que ya lo que le queda a un ser humano que ya se ve abocado a la muerte segura que es creer en algo que le pueda salvar y en este caso pues él hizo lo que le pidió el cuerpo que es pintar un icono una imagen de una virgen en este caso como dando esperanza a todos los moribundos que tenía alrededor no olvidemos que este tío era también médico por lo tanto estaba por ahí prestando labores sanitarias fíjate que esta imagen pues bueno de alguna forma corre el rumor de un búnker a otro de una isba a otra porque esto hay que tener en cuenta que también ocurre en escenas como estas fuera de la ciudad de Stalingrado y en una de esas isbas por ahí perdidas de la mano de Dios en mitad de la perifera de Stalingrado pues tiene lugar esta escena y muchos soldados se juegan la vida literalmente para ir al búnker donde está este tío y poner una velita no sé qué y dar un poco de confort de cuidados a los moribundos que están muriendo alrededor de ellos eso es un poco lo estremecedor de todo esto que en mitad de toda la barbarie pues alguien acude a un búnker a poner una vela pues yo que sé por qué pues para pedir la salvación bueno ya algo casi imposible dado las circunstancias eso es y de hecho veremos que incluso aunque sobrevivieron a esto muy poco sobrevivieron después a la guerra correcto correcto pues si quieres pasamos al siguiente capítulo hasta el último cartucho voy a quitar la imagen de la madonna mejor que no un segundo pues este es el capítulo final de la novela gráfica que hemos titulado así hasta el último cartucho en muchos sentidos es un título bastante simbólico no solo desde el punto de vista de la munición y de las armas sino un poquito vamos un poquito más allá con este con este significado pensemos que hemos pasado ya estas navidades y ahora Francisco nos va a leer un poquito el relato muchos de estos aeródromos ya están a punto de caer y es el último cartucho la última posibilidad de salvación para muchos soldados alemanes que están ahí en el cerco que ya no pueden montar los aviones querida Friedel aprovecho este momento de calma para escribirte unas líneas tendrás que disculpar mi mala letra pero mis dedos no responden bien debido al frío aunque podría ser peor ¿recuerdas a Germán? sí el hijo del señor es Saul el que vivía en la Glutenstrasse ahora mismo lo estoy viendo bueno en realidad llevo viéndolo desde hace tres días inmóvil boca abajo me dijo que podría arrastrarse hasta el caballo que yacía frente a nuestra trinchera para conseguir un poco de carne y así podernos llevar algo de comer a la boca nunca lo consiguió lo abatieron de un solo disparo en la cabeza desde hace una semana ya no recibimos correspondencia el último aeródromo cayó días atrás por lo que para serte franco sé que no recibirás esta misiva tendrás que disculpar mi mala letra aún así necesito escribirte con la esperanza de que algún día alguien encuentre esta carta y pueda hacértela llegar la guardaré doblada en el bolsillo junto a la foto de Ilse nuestra querida hija háblale de mí que sepa que su padre siempre la amó y que comprenda la sin razón de esta maldita guerra por la que nos estamos sacrificando sin sentido alguno creo que cuando termine de escribirte esta carta iré a hacerle una visita a Germán y después la nieve volverá a derretirse la hierba volverá a crecer y las hojas de los árboles volverán a caer las estrellas seguirán mirándonos desde el oscuro cielo ajenos a nuestros conflictos banales que simplemente se perderán en la bruma del tiempo un último abrazo y un cálido beso de tu Joseph Madre mía a ver esto realmente no sé si estas de las que son basadas en hechos reales o de tu bruma porque es algo que es un secreto no sabemos exactamente cuáles muchas son reales y esta no me lo digas porque me estropearías realmente es una carta que es completamente humana y también habla un poco eso de a ver cómo explicarlo de la sinrazón de la guerra es decir un soldado que muera por ir a comer un poco de carne de un caballo que está justo ahí al lado que aparte no es uno más sino que es un amigo suyo porque claro será de la misma unidad que era de reclutamiento provincial y es algo que en las guerras sucede muy a menudo y hay países que cometieron un error más que otros los británicos con aquello de avistar por ciudades hasta que se arrepintieron de esa forma es decir nos muestra algo muy humano es decir primero muere un camarada eso es importante porque se hace una relación afectiva muy grande con el camarada de armas pero es que este caso es camarada de armas y amigo anterior todo eso nos viene en un momento en el que ya no existe ni ánimo combativo ni lucha por una causa sino que es cuando te das cuenta que todas tus creencias porque en este momento no se puede olvidar que en el frente oriental del ejército alemán se había hay un libro muy bueno que es el ejército de Hitler de Omar Berloff o si no me acuerdo el nombre de autor es un Omar no sé qué es como ruso pero no es ruso y es un libro que habla de ese proceso de nazificación del ejército alemán de la Wehrmacht en este frente soviético en este frente ruso que no había pasado en Francia y no pasó y aquí sí que en parte por los muertos que hubo la cantidad de soldados muertos que hace que los antiguos veteranos de las campañas de Polonia en Francia ya no estén los nuevos llegan jóvenes que habían sufrido la aculturación nacional socialista desde muy jóvenes y sí que hay una guerra digamos racial ideológica en ese frente pero aquí claro este soldado que ya es padre de familia entendemos que es más veterano y puede que nos muestre una visión yo digo sí analizando la carta una visión de una persona que entró en una guerra como soldado profesional no como soldado de una guerra política sí porque eso está muy bien en la punta que has hecho porque si bien es cierto que tanto en el ejército rojo como en el ejército alemán en el frente que nos ocupa en el frente oriental la carga ideológica fue brutal o sea es que estamos hablando de los regímenes totalitarios más cafres que ha habido en todo el siglo los dos juntitos uno detrás de otro o sea es que no hay más que hablar o sea que el uno tuvo veintitantos millones o treinta millones de muertos a sus espaldas y el otro cien y lo que te cuentan lo que contaremos que sigue por ahí en marcha dando goletazos entonces hay que verlo que desde un punto de vista ideológico el enfrentamiento llevó a una guerra que es la que estamos analizando y una de sus batallas más salvajes que es la batalla de Stalingrado este testimonio que insistimos algunas de las cartas son reales otras son ficticias puede ser perfectamente un ejemplo de uno de tantos soldados de cualquier ejército que se ve ya irremediablemente perdido que sabe que va a morir y que es lo peor que te puede ocurrir en una guerra pues que te vayas quedando tú solo que veas caer a los demás que no te quede nada que comer nada que beber recordad que mucha del agua que está bebiendo esta gente es porque está fundiendo la nieve porque lo está haciendo en un infiernillo de cualquier manera y luego el tema de la comida la gente que se queda en la periferia abandonada a su suerte muchas veces tiene que ir a saquear lo primero que pilla y lo primero que pilla son caballos muertos no hay que olvidarse y que había muchos porque hay que recordar que el ejército alemán era el postmóvil entonces había muchos caballos correcto tanto de soviéticos como alemanes allí todo lo que pillaban se lo comían pero literalmente ¿de acuerdo? y no es raro que alguno en algún testimonio que ha logrado evadir la censura habló de canibalismo y no me extrañaría no me extrañaría a ver en la batería de Stalingrado yo no lo tengo pero sí que lo tengo leído en libros una vez que son capturados y van hacia los en tren hacia los gulas esa red de gulas ahí sí que hay casos de canibalismo en los trenes exacto exacto además es que imaginaros están en la estepa unidades sueltas porque muchas veces la gente se piensa que hay una compañía entera en tal punto de las periferias de Stalingrado o dentro de Stalingrado perdona la compañía que antes eran 180 tíos o 150 tíos ahora son 6, 7, 10 los pelotones son 10 tíos o sea es que no hay más entonces algo que realmente llama la atención cuando hemos pasado ya esas navidades del 42 y ahora estamos ya en enero del 43 todos los aeródromos van cayendo uno detrás de otro San Siskaya Pitomnik Gumrak han ido cayendo uno detrás de otro y hay literalmente tortas por subirse a los aviones hacerse el herido para salir de allí ¿no? ¿qué es lo que hace? ¿cuál es la orden de Paulus y también la orden de Hitler? pues bueno hay que evacuar a los activos más valiosos que tú tengas en el ejército ¿quiénes son? oficiales soldados especialistas como tripulaciones de carros de combate etc, etc o sea soldados especialistas y dejan allí pues al soldado tipo al soldado promedio a sus anchas de hecho en algunos aeródromos tienen que salir de allí pitando y muchos de los sanitarios bueno a las enfermeras se las sacan de allí corriendo porque lógicamente ya ven lo que va a haber pero sí que hay casos de personal médico sanitario que en un último acto de generosidad extrema que es lo que se demostró en estos aeródromos se quedan igual tres sanitarios y dos camilleros o un médico y no sé cuántos sanitarios al cuidado de igual de yo qué sé de 300 tíos ahí hacinados en los bajos de un aeródromo o sea eso es lo que hay ¿no? y en la ciudad por supuesto y todo esto pues ven pues como poco a poco los carros de combate se meten en los campos de aviación se van por delante los junkers todo lo que hay allí con hélices se lo pasan literalmente por encima o lo disparan cuando están a punto de despegar o sea eso allí ya no hay compasión de ningún tipo ¿no? e insisto tanto en la ciudad como en los aeródromos la batalla pues ya está llegando a su fin y se ven pues eso actos de valor extremo tanto de unos como otros ¿no? de atacantes como defensores por conseguir unos sobrevivir y los otros por tomar la ciudad ¿no? tomados los aeródromos lógicamente el ejército rojo centra todos sus esfuerzos y se dirigen hacia hacia el centro de la ciudad hacia los almacenes Univermach y también a limpiar sistemáticamente las fábricas no hay que olvidar que en una de esas fábricas se producen los últimos combates de Stalingrado pero también hay grupúsculos que quedan aislados que no tienen radio y que incluso se quedan combatiendo más allá del 2 de febrero del 43 que es cuando termina oficialmente la batalla pero lo que realmente me lleva la atención justo ahora ahora mismo ahora mismo estamos en 2 de febrero correcto correcto fecha especial he hecho aposta y no está hecho aposta cosas de la vida este programa lo teníamos reservado fecha hace mucho tiempo íbamos no sabíamos de qué íbamos a hablar y le dije hace unos días porque no hablamos de Stalingrado y justo teníamos reservados el día 1 la verdad que parecía hecho antes para que hablásemos de esto es que ahora son 2 minutos de la medianoche del 2 de febrero del 2 del 2 de 2022 es decir hace 79 años que ocurrió todo este todo este tema de Stalingrado joder pues mira curioso la magia de la radio y de los directos a veces pues bueno tenemos tenemos esa periferia totalmente conquistada por el ejército rojo y ya es bueno se dedican a exterminar bolsas una detrás de otra y ya nos encontramos a un Paulus que bueno a las afueras lo relatamos así de una forma un poco entre comillas entre el drama y la risa en el cómic porque fijaros lo curioso los alemanes han plantado allí a 300.000 tíos a todo el sexto ejército alemán meses atrás y ahora un tío ahí subido en un carro de combate se presenta un soviético delante de los almacenes Univermacht y les dice que bueno que salga de allí el máximo responsable para firmar la rendición y uno de los intérpretes que sale esto es un suceso de sobreconocido por los que hemos ahondado mucho en este tema sale uno de los alemanes y le dice bueno pues llévenos a donde su oficial y dice está muy ocupado yo soy teniente hablad conmigo básicamente les dice eso exacto dice Beca Ligeras que esto ya está todo vendido y bueno ahí tenemos esas imágenes célebres también tomadas por la propaganda que justo unos días antes que no se nos olvide le había nombrado Mariscal de Campo sí claro no he citado esto pero bueno porque mucha gente lo sabe pero Hitler viendo ya que aquello es insostenible bueno de hecho en Berlín en los mítines y en toda Alemania Goebbels todavía dice que la resistencia y que la batalla se encorara y que va a caer es Talingrado hasta que dicen coño que ya no es posible que han cercao y tal bueno ya a partir de ahí la propaganda alemana no puede sostener el episodio de hecho se declaran no sé cuántos días de luto en las redes solo se escuchan vamos música marchas fúnebres y todo el rollo ahí en plan dramático no es para menos lógicamente porque en la palma hay un montón de alemanes y de sus aliados y en este caso pues Hitler dice bueno vamos a nombrar Mariscal de Campo a Paulus para que se suicide porque ningún mariscal alemán hasta la fecha había caído en manos del enemigo pues bueno Paulus que no estaba dispuesto a seguir esa tradición se entrega al enemigo totalmente demacrao enfermo como muchos de sus oficiales y bueno casi casi muerto de hambre más de duro y ya pues salen en esas imágenes que todos hemos visto en documentales y demás con esa mirada batida de sentirse muy poderoso meses atrás con 300.000 tíos y ahora pues bueno te ves ahí metido a piña o en un todo terreno ruso camino de una periferia para entrevistarte con otros oficiales para pactar la reunición de hecho en tu cómic tienes un poco las últimas palabras oficiales ¿no? del sexto ejército las voy a leer base de nubes a 5.000 kilómetros visibilidad 12 kilómetros cielo claro ocasional nimbos dispersos temperatura menos 31 grados centígrados sobre Stalingrado niebra y calima rojiza la estación meteorológica acaba la transmisión saludos a la patria así es ese es uno de los últimos mensajes oficiales que se arrabia digo oficiales durante la batalla ¿vale? que es más o menos a las mediodías 12 y pico exacto pensad que algunas unidades a estas horas siguen luchando en Stalingrado unidades pues que están dispersas incomunicadas con el mando que es en este caso Paulus que se acaba de rendir ¿por qué siguen por qué siguen combatiendo? porque lógicamente el puesto de mando principal ha caído no le llega información y de los poquitos que queda pues es una estación meteorológica que está por ahí que ya va a caer en manos del enemigo y bueno se dan luchas que casi se prolongan en algunos sitios hasta una semana después o sea me ha llegado algún caso de gente que está pegando tiros pues hasta que se le agota la munición y algunos pues bueno ya viéndose perdidos pues se suicidan se inmolan pues os podéis imaginar de todos los casos y de todos los colores ¿no? lo que el espectador medio escuchó igual que yo y a lo mejor lo dejó pasar pero estamos hablando menos 31 grados de temperatura sí, sí, sí es que esto bueno hemos dejado de hablar de la temperatura hace unos minutos pero señores estamos a 30 bajo cero y no hay nada de calefacción ni gas ni nada parecido y no hubo un corte de gas todavía es decir no, no, no ya o sea se da la paradoja de que sí que había algún almacén oculto entre comillas que lo conocían algunos oficiales que estaban cerrados a cal y canto que había víveres había material de combustible para calefacciones para estufas y bueno paradójicamente pues se lo encuentran los rusos o alguna unidad de desperdigados que combate por aquí por ejemplo este episodio entre comillas sale más o menos bien reflejado en la que para mí es la mejor película que se ha tratado la batalla de Stalingrado que es la de los años 90 ah no, no, no no dudas ninguna de hecho tengo aquí la portada que le vamos a compartir y hablar un poco de ella y alguna escena realmente para mí la batalla de Stalingrado bueno, y libros y tal sigue siendo esta película yo creo que la película alemana sobre la batalla de Stalingrado es muy buena porque bisoviéticas también y rusas, perdona y son demasiado propagandísticas esta sí que es dura es decir, es dura no oculta que los combates el heroísmo de los combates pero tampoco la dureza y la miseria es decir sí, sí además se recoge de la forma a ver no voy a decir que aséptica pero tampoco para lavar la cara al ejército alemán ni mucho menos pero es que está muy fuera de lo que es el Hollywood o sea muchos hemos visto películas de Hollywood o la propaganda soviética o cines más patriótico esta película está yo creo que en un punto más o menos neutro que bueno a ver todo el mundo puede tener su opinión pero a mí me gusta mucho pues que se ve las barbaridades que hacen los dos ejércitos en todos los sentidos y sobre todo cómo la moral de la gente que en un principio les ves ahí en Italia ¿no? una tropa especialista ¿no? tropa de asalto y cómo llega allí Beto el percal y dice madre mía y la moral va bajando y tal bueno es terrorífico ¿no? de hecho no es una película ni belicista ni antibelicista algo neutro yo creo que es algo neutro en muchos sentidos dice mira esto es la guerra esto es lo que nos podemos encontrar ¿no? y se ve perfectamente lo mejor y lo peor que puede hacer un ser humano en una batalla en una guerra concreto ¿no? y la verdad que en el cómic hemos intentado un poco respetar el espíritu de esta película o de otros documentales que más o menos recogen con mucha fidelidad las salvajadas que tuvieron que soportar los testigos que combatieron allí en la batalla así que bueno esperemos que el cómic sea una primera aproximación para muchos pero también la gente que ya es más más ducha más veterana en la guerra en la segunda guerra mundial en la batalla de Stalingrado descubra la batalla desde un punto de vista más humano más cercano el que nos da los ensayos de historia también es otra cosa es decir a ver es como todo no es que yo soy muy intelectual y solo leo ensayos yo realmente veo películas y veo cómics y a ver es que es como todo en la vida tienes que disfrutar de una cosa de varias formas distintas solo me gusta la carne pero bueno eso es cierto pero me gusta también la carne en hamburguesa y la carne en salchichas correcto correcto sí 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 pues en este caso el cómic busca eso que tiene una parte más enciclopédica más académica que va siempre precedido cada capítulo como hemos ido desgranando con un texto de una carta luego un texto más académico etcétera etcétera ahí tenemos ahí tenemos unas imágenes y si no en la propia descripción aquí del programa tenéis un enlace de compra a Amazon y si queréis también haceros con el libro anterior que citó Daniel sobre sus héroes de la guerra pues también ahí entráis bueno todo lo que queráis entráis por ahí por cualquier enlace de Belungartis y ayudáis a gratuitamente no es un sobrecoste y ayudáis al mantenimiento de Belungartis solamente si sois de Amazon y compráis en Amazon pues entrando por cualquier enlace a comprar cualquier cosa yo que estoy aquí ya como las aprovechamos hombre el trabajo tú sabes que es duro sacar un proyecto adelante y bueno ya que la esfera de los libros confiase en nosotros para este proyecto ha sido vamos para nosotros un honor porque ha sido como un premio a nuestras respectivas trayectorias el uno como dibujante el otro como novelista divulgador pero también como guionista y la verdad que que bueno nos hemos quedado yo si te digo la verdad Francisco tú me conoces una persona bastante humilde y cercana y bueno tampoco le doy mayor importancia pero yo creo porque no soy consciente de la repercusión que ha tenido el cómic porque se fija en ti el Instituto Navalamericano y su editorial una de ellas que se ha traducido al inglés y que el tema es cómo llegó allí cómo llegó allí pues si te digo la verdad es un misterio de estos que guardará hasta la tumba Antonio porque tiene muchos contactos en el mundillo de la ilustración y bueno él ha trabajado para muchas editoriales en España y se mueve mucho también por el extranjero porque por desgracia en España no se vive de esto o sea nosotros no vivimos de dibujar o de hacer cómics para ni de escribir libros algo que seas el típico de turno que no sabemos no se vive hay gente que vive de los podcast yo todavía vivo de mi trabajo y de mi mujer que juntos vivimos pero todo se andará todo se andará que el esfuerzo que está teniendo el canal es potente ya lo sabes pues para nosotros más que la repercusión que he tenido que insisto yo todavía no soy consciente de la relevancia que he tenido porque a ver a todo el mundo no le va a gustar el cómic porque siempre va a haber alguno que te dice pues es que os habéis dejado tal episodio lo que hemos dicho es imposible no sería un cómic sería una enciclopedia de cómics las hazañas médicas fíjate que habíamos dicho que íbamos a hablar de una aproximación de la batalla de Stalingrado que lo que hemos hecho es una aproximación y teníamos planeado hablar una hora y cuarto así y llevamos dos horas y cuarto no, hora y cuarto eras tú y lo que yo interrumpo y añado dos horas y pico hombre interrumpción es acertada siempre yo te lo digo pues ya te digo que el cómic ha tenido esa trascendencia más allá de nuestro país ha tenido muy buena acogida de hecho Antonio que está mucho más puesto en estos temas dice que quedó en el podio en uno de estos grandes salones del cómic que debió quedar en tercer lugar dentro de la categoría que yo no entiendo del tema pero vamos si lo ha dicho él pues tiene que ser la leche hay que quedar tercero en cualquier cosa y va a ser un cómic extranjero salvo que compita en tres y quieres en tercero sí, sí y además eso te voy a decir salvo que pero bueno que sabemos que nos consta que en la competición o en la categoría de cómics históricos participamos muchísimos hay muchos hay realmente fuera de bromas en el cómic yo los que leo son todos históricos y hay muchos es decir yo no soy de leer de Marvel y tal pero de cómic histórico hay mucha producción no es un tema de hecho por ejemplo en España hay menos pero Francia le gusta mucho el cómic histórico es que estamos en otra división Francia además un cómic para digamos premiar el trabajo tanto de documentación del guionista como la labor del dibujante cada página es una fortuna lo que pagan a los autores a los autores porque claro las tiradas son de cuando hemos hablado en España de miles ahí estamos hablando de decenas o cientos de miles de ejemplares que se imprimen o sea que es una barbaridad pero estamos hablando de España y ya sabemos cómo está aquí el tema pero bueno aún así haber salido el proyecto adelante a través de la esfera de los libros insisto es una recompensa y el público pues bueno así lo ha premiado agotando en muchas partes de España las existencias no podemos estar más agradecidos de hecho aquí hay una un debate bueno sobre las guerras el sufrimiento y tal dice aquí uno que bueno que me lo censuró Youtube pero lo muestro igual no creo que me quiten el canal por esto los psicópatas ciegos de poder les da igual esto muere una persona o cien mil millones hay una frase que yo vi en muchos sitios que es una que es como a ver si me acuerdo una muerte es una desgracia y un millón es estadística eso creo que lo dijo Stalin Stalin justo y justo tiene que ver con esta batalla es decir realmente sí un muerto es una desgracia para cada persona que pierde esa persona es decir su familia sus hijos y tal pero para el resto es un número un número es alguien anónimo eso justo exacto entonces estamos en una guerra muy deshumanizada muy deshumanizada la primera guerra mundial no sé entre comillas igual aquí alguno me llama loco pero tiene todavía un poco de épica un poco de romanticismo heredado de la época victoriana esos finales del 19 pero estamos en la gran guerra en 1914 bueno la primera pero el segundo ya pero claro en el segundo año ya la película cambia bastante ya es una guerra mecanizada una muerte industrializada como lo han modificado por ahí pero es que la segunda guerra mundial deja la primera en finales sobre todo Dani hay una guerra que la primera no fue tan dura como fue la guerra en las ciudades ideológica usar la población civil como arma estratégica como parte de la guerra estratégica que en la primera se hizo algún bombardeo sobre ciudades pero realmente la segunda la guerra es una guerra de destrucción ya no es una guerra militar en un campo de batalla todo vale es mucho más hay un libro que me leí yo en inglés hace años The Wage of Destruction que es impresionante no recordará el autor pero me dejó marcado porque te habla de esto de la inmensidad de la destrucción de la segunda guerra mundial a todos los niveles económico sociológico militar ecológico o sea una burrada de verdad es un libro que recomiendo mucho que lo encontré en inglés no se estará traducido al cristiano pero al castellano pero la verdad que fue impresionante y eso fue el reflejo insisto hay muchísimos libros que hablan de la segunda guerra mundial y en particular de la batalla de Stalingrado pero hay mucha gente que va por el libro de Víbor tal vez porque es el bestseller porque es el autor que más ha humanizado a lo mejor el combate pero hay uno de lomo amarillo le tengo aquí a mi izquierda de William Kreitz creo que se llama el autor lo voy a buscar mientras hablo armas batalla que creo que es armas Stalingrado William Kreitz creo que es el autor William Kreitz si, si, si lo tengo yo lo tengo yo la batalla de Stalingrado la batalla por Stalingrado la batalla por Stalingrado correcto lo tengo lo estaba buscando ahora aquí en el buscador mientras hablaba y es un librito a ver es potente tiene muchísimas páginas ese mismo ese mismo exacto exacto pues tiene un montón de páginas o sea una barbaridad pero recoge muy bien el tema humano a mi me gusta muchísimo mejor que Víbor que incluso a veces es un poco efectista que busca y dar esa pincelada para buscar más el éxito a lo mejor del proyecto pero para mi William Kreitz vamos lo hizo fantástico en el libro que escribí hace de hecho tengo mucho sobre Stalingrado y uno de los primeros programas que hice en Youtube antes de los directos esto es una historia que los que me siguen desde hace muchos años ver un artista Youtube tiene una cuenta ahí que subían un vídeo cada año y tal y este vídeo lo subí en el 2018 en enero es un vídeo mi biblioteca de Stalingrado muestro abro mi biblioteca y saco los libros que más me gustan sobre la batalla de Stalingrado y tengo algunos de ellos para mí la novela es Vasily Grossman su vídeo de estilo y tengo el que lo quiera ver está poniéndose ahora mismo pero puede buscarlo en el historial de Bellum Artist en Youtube y ver mis recomendaciones y claro este vídeo tiene dos años ya tengo más libros que los que recomiendo aquí pero el de William Kreitz que fue el primero que leí me parece yo creo que es anterior en qué año leí este libro en el 2004 y el de Vivo en el 2005 o sea leí primero a Greg que a Vivo yo también yo también leí primero a William antes que a Anthony y además una anécdota que cuento como curiosidad tú sabes que soy gran aficionado del heavy metal y del metal en general de casi todas sus variantes hay algunos grupos que han tratado la batalla en sus discos por ejemplo Accept que es uno de los que más me gusta uno de esos grupos míticos del cual llevo hoy una sudadera no sé si se ve muy bien por aquí no, no sé ahora sí ahora sí ahora ahora me gusta más con la época de Udo el cantante original tengo que decirlo pero se hicieron un un disco sobre la batalla de Stalingrado monográfico que se llama así Stalingrado e incluso llegaron a dar conciertos en la propia ciudad de Volgogrado es algo bastante bastante curioso ¿no? cómo luego la música es capaz de unir o de limar esas diferencias ¿no? que a lo largo de la historia ha ocurrido ¿por qué digo esto del heavy metal y tal? porque fíjate como los que nos encanta la historia aprovechamos cualquier minuto para leer recuerdo que esto sería el año 2000 más o menos joder ha llovido ya hace 22 años estaba grabando un disco con un grupo que tocaba yo hace muchísimos años y eras joven ¿eh? y tenía pelo fíjate tú era el pelillo largo y todo y recuerdo que estábamos lo típico grababa uno la batería luego el bajo luego las guitarras la voz los teclados y me acuerdo que me llevé para ese viaje porque vamos a estar varios días fuera de Burgos y tal y pues lo típico que si en un hotel en el estudio de grabación y me llevé ese libro para ir leyéndomelo en los espacios muertos en los ratos muertos yo me estaba leyendo el libro me acuerdo perfectamente de esa anécdota ¿no? y además me acuerdo que estaba leyendo eso y yo joder que bueno y luego pues fíjate también ha servido de inspiración para otros grupos más punteros por supuesto como AFED para hacer discos monográficos es algo increíble como luego con la música pues también puedes hacer llegar a mucho público estas barbaridades que fue la guerra para intentar que no se repita se me acaba el nombre ahora mismo sí espera voy a buscarlo porque hay un grupo de música rock actual los suecos los de euro perdón que cantan música de los tercios ah vale creí que decías unos suecos que se llaman sabaton no sabaton sí sabaton sí me parecen muy comerciales estos son uro el canto del uro o algo así ah vale sí que tocan música como de los tercios han puesto bandas empezaron como las de lezo hace tiempo un intento con la música rock heavy dar como una especie de música histórica y es interesante sí que aquí por ejemplo en España hubo un grupo que yo sigo desde sus comienzos y que fui a ver uno de sus primeros conciertos que dieron en Burgos que son Tierra Santa que hablan en su día de cosas medievales y tal es un grupo que a ti que te gusta mucho el tema medieval y demás que te lo recomiendo porque hablan de historia en mogollón de sus letras te va a gustar muchísimo Tierra Santa te lo recomiendo a ver si me engancho al heavy que nunca me enganché a ver si me engancho a mayor bueno todo sea por dejar la buena herencia musical de nosotros ya lo busco después y si no me mandas un enlace ahí perfecto pues los primeros de Tierra Santa espectaculares vale pues lo buscale pues Daniel ha sido como siempre un placer hablar contigo de nuestra pasión compartida que es la historia y espero que el público haya disfrutado como yo y espero como tú hablando juntos de la batalla de Stalingrado una visión básicamente lo que hicimos fue plantear una visión con ese toque humano esas cartas para bajar el zoom y no hacer como esa cita de que una muerte es una desgracia y un millón es estadística sino ver que cada soldado que murió en la batalla de Stalingrado que no hablamos de cifras pero se ha hablado de un millón de bajas en los dos bandos bajas como heridos dos prisioneros de guerra y de los prisioneros de guerra solo sobrevivieron 5.000 sí de un total de unos 100.000 que se capturaron o sea que fíjate que es que claro toda esta gente hay mucha gente que dice es que el trato de los rusos fue criminal en los campos que no digo que no ojo pero es que muchos fueron cayendo como moscas camino del gulag o sea que es que estamos hablando de gente que llevaba días sin comer gente que estaba enferma desde hacía meses que lo hemos comentado que los primeros casos chungos ya se empezaban a dar en octubre noviembre y esa bolsa de unos 100.000 que son los que sobreviven que se rinden en Stalingrado empiezan a peregrinar por distintos campos y lógicamente aunque el personal soviético pues bueno les daría el tratamiento médico que se puede esperar de tu enemigo encorado pues que serían unos sitios buenos otros lamentables como en todos los lados pero está claro que solamente sobreviven 5.000 pues gracias a que igual tenían un estado de salud bueno o aceptable en el momento de caer presos un poquito mejor y no tuvieron el miramiento a lo mejor de comer a un compañero es decir que eso es así correcto correcto sí sí así es es duro pero es así y tuvieron a lo mejor la suerte que tampoco les pegó un tiro a lo mejor un soldado cabreado porque habían destrozado su pueblo que también pasó es decir eso sí 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 porque de hecho algún episodio recogemos en el cómic de casos documentados de soldados que iban quemando con lanzallamas los soldados donde había alemanes y los iban quemando literalmente o tirando granadas o eso es así es que ocurrió pero bueno hemos intentado dar una aproximación un poco distinta alejándonos un poco de los datos y tal que ya sabes que a mí no me gusta prefiero que recomendar libros que la gente se empape por sí mismo o que lea alguno lógicamente del blog de Bellum Artis Historia Militar que tenéis pues esa información a disposición pero sobre todo los libros que acudan a los libros que tenemos ahí mucha información hay que leer eso es porque hay que leer como sea yo no tengo tiempo a leer pues que estás aquí todo el día metido macho tenemos que tenemos que hacer una esto fue una semana extra esta semana con cuatro programas ya te lo conté fue una extra y espero que no haya muchos bueno pues poquito a poco a retomar la normalidad Francisco pues Daniel muchas gracias espero que que vuelvas hablaremos después de fechas que ya será para mayo o junio ya te lo digo porque tengo la agenda súper ocupada y como no quiero meter más de tres programas ya estoy dando citas para junio mucha gente como te comenté perfecto pues oye de cara a junio casi mejor porque ya sabes que me he metido sigo haciendo estudios en la universidad y demás y bueno de cara como tengo un poco con el trabajo pues también estudiar y estas cosas así que para cuando termine en junio si llego vivo prometo intentarlo y como los últimos de Stalingrado llegar con vida al final del cautiverio académico así que para junio nos vemos muchas gracias Daniel y a todos os recomiendo su cómic al igual que el resto de sus libros sobre la batalla de Berlín y el que tiene sobre la escuadrilla azul es una recomendación que hago de verdad porque vais a disfrutar este cómic lo disfrutaréis mucho más porque es un cómic y eso se disfruta siempre pues como siempre os pido a todos y dicen los youtubers y tales si os ha gustado este programa darle a me gusta compartir y si sois nuevos en el canal de Berlín Artis en Youtube o en Evox suscribiros y darle a la campanita esa campanita que os avisa de los nuevos programas para que os enteréis pero bueno que sepáis los nuevos que martes jueves y domingos suelo estar aquí en directo con mis amigos y colaboradores para hablar sobre historia militar digo hablar porque la gente que ve a Berlín Artis yo intento llevar un diálogo y añadir cosas no escuchar hola os presento Daniel y al acabar el programa muy bien me ha gustado mucho otro programa hasta el siguiente yo intento interrumpir porque creo que puedo aportar cosas y a veces lo que puedo aportar es que no me entero de nada y quiero que me expliquen algo porque al igual que el público necesita a veces una parada y un descanso para que más o menos recapitulemos lo digo porque si hay gente que no conoce el programa perdón de que te interrumpo y ahora pero de verdad las intervenciones que hace Francisco es un tío ducho en historia y que yo no vengo a un programa a soltar una chapa de tres horas porque no no es mi estilo no me gusta y con Francisco pues siempre que vengo aquí me gusta pues casi casi que sea todo improvisado y sin recurrir a tantos y tal porque esto es así ¿Qué improvisado fue? no te digo yo o sea es que no lo único que hemos hablado vamos a poner lo de las cartas por seguir un orden cronológico o sea es que lo demás pues hablar de memoria y ya está improvisar que muchas veces yo creo que es la la espontanea y la frescura lo da también esas aportaciones que haces que para mí no son interrupciones y que yo también vengo aquí a aprender o sea eso es así entonces eso es algo que también tiene que valorar la audiencia que es un formato pues como algún día que te invitaremos cuenta con ello a Héroes de Guerra 2.0 con mi compañero José Antonio Márquez Periano para que vengas cuando tú quieras que sabes que es tu casa y nuestro estilo es este es improvisar es divertirnos es hablar de historia entre amigos y nada más Dani sabes que en Héroes de Guerra yo tengo un problema Segunda Guerra Mundial me gusta pero no tengo tiempo a profundizar tanto como vosotros pero bueno tranquilo tranquilo que vamos a aprender de ti algo seguro así que estás invitado cuando quieras vale tengo que ir a buscar tiempo perfecto pues muchas gracias Daniel y bueno gracias a vosotros acordaros los oyentes eso que si os ha gustado este programa compartirlo hablar con los amigos de que conocéis Bellum Artist y que es un canal en que se aprenden cosas para los que lo escuchan en directo mañana tenemos un programa con un canal que viene no sé por qué viene todavía lo estoy pensando muchos días porque vienen los de Academia Play que tienen millones de servidores a Bellum Artist a hablar de su libro pero bueno van a venir uno de los historiadores de Academia Play uno de los trabajadores para hablar de 25 batallas decisivas de Academia Play vamos a ver un poco el enfoque de ese gran canal de YouTube y viene a nuestra casa el pasado mañana el miércoles viajamos a Normandía y saltamos que te va a gustar Dani si te va a gustar saltamos con los soldados británicos de la transportada saltamos digo y también descendemos en un planeador sobre el puente Pegaso la batería de Merville y todo la operación Tonga en el flanco este de Normandía y el domingo nos vamos a Lepanto con Agustín Ramón Rodríguez que es uno de los grandes gurús el genio de la época de los tercios navales de la armada española hasta el siglo XIX tiene libros yo creo que si hablamos de historia de España y armada a la gente que sabe le viene Agustín y nos va a hablar sobre la batería de Lepanto y su contexto histórico por lo tanto espero que disfrutéis y esta semana está cargada y la siguiente también con tres programas en vez de cuatro pero bueno espero que disfrutéis y muchas gracias a todos por vuestro tiempo por disfrutar de Verun Artis y a los nuevos que en este programa hubo mucha gente en directo más de lo normal espero que os suscribáis y os guste el resto de nuestros programas y para todos saber que si os gusta nuestro trabajo nos podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra verunartis muchas gracias muchas gracias a todos y hasta la próxima historia y hasta la próxima y hasta la próxima